Voy a cambiar el título Porque pone League of Legends Igual hay que cambiar esto Y traer información a través Rani que es con dos N Categoría Pathfinder Ya está Caer en la lluvia Pathfinder ¿Cómo que no hay etiqueta Pathfinder? Accounts muertos RPG Genocidio Socialdemocracia Vale, ya está el título cambiado Entonces si yo me meto ahora a Twitch Toma ahí Es bien Es buen Java Es buen Java Yo voy a dejar Joder, soy gilipollas Le estoy dando a la puta pantalla Del OBS Creyendo que es No, no, si A ver, lo tuyo es más fácil Pero si lo concentramos todo en el mismo link Estoy dando a la puta Y Crypto Y ¿Dónde? Y No Té No sé si está pillando el sonido de Discord A ver, habla Hola, hola, meyes Pásanos el link Y intentamos hacerlo Al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 madre mía, soy maestro streamer Ibai Soy Ebai Soy Ibai Soy Ibai, yo no sé por qué no me dedico a esto Ay, señor Estoy puto de Ibai A ver, gestiona la transmisión Eh, chavales, me estoy viendo las pelis del Señor de los Anillos Y no me daba cuenta, de verdad Porque hace mucho tiempo no las veía La puta mierda que es Frodo en las pelis De verdad O sea, en el libro es Dios En las pelis es un Mindundi El verdadero héroe es Sam Sam es mi padre O sea, hacen quedar a Sam como el héroe de todo, tío ¿Dónde está el maestro Frodo, tío? ¿El maestro Frodo? Que sabe de todo O sea, no sé, en el libro es pablesia, ¿sabes? Sabe de todo Cuando no tiene por qué Ahora es una Merisu Covertida Frodo en una Merisu Bueno, pásanos el libro Bucky, sos gilipollas Merisu Por favor, que te veamos ya No he puesto que la manito Bucky, sos gilipollas Por favor, que te veamos ya No he puesto que la manito Yo creo que esta va a ser la buena Por favor, descargar cosita de YouTube No he puesto que la manito Yo creo que esta va a ser la buena Esta por un lado Luego Tenía que... Devenido 5 ¿Cómo? Soy yo Soy String Devenido 5 ¿Y por qué apareces con una mochila de alcoiris? ¿Cómo puedo ver eso que estás haciendo, Diego, cabrón? Diego Nino Espera, que te lo paso al disco ¿Cómo lo está viendo este? ¿Qué has hecho? Le manda en Whatsapp ¿Qué ha pasado en Whatsapp aquí? Eres una puta No, no Madre mía, madre mía Diego Nino 5, chaval Ah, es que he pasado... Tengo puesto la imagen de Altered Carbon En el perfil de Twitch Va con lag Pero sí, se escucha Sí, lleva de ley Escúchame, Diego Me encanta Me encanta Y encima has puesto eso de Riso Of The Runelord 06 Without Anothar Sars Diego ¿Cómo querráis? O sea, pon ahí un run como una gana Es run ¡Hostia, en verdad si lo has puesto! ¿Dónde lo has puesto? Ah, no, déjala de ahí Quítala de ahí ¿Eres ciego? Abro Fotosop ahora mismo Lo voy a compartir por Instagram Por Facebook Por todos lados Vamos a ver si a ti se me he hecho Por LinkedIn Por LinkedIn, loco No estoy trabajando Pero me da igual, tío Por los coches Esto es mi currículum Soy estreame Soy estreame Mago nivel 10 En mi currículum ¿Cómo hago stories en esta mierda, tío? A ver, archivo, abrir Diego, ¿sabes si se pueden hacer stories En Instagram de PC? Te lo voy a decir ahora mismo Pero por... Espera, no Quieto Que me voy a abrir Va a tener mi primer error de streamer Y va a ser Abrir el El Instagram En la ventana que estoy metiendo Y enseñar mi poña Era mi primerito día No, no se puede Creo que no El auge De los Señores De las Runas Capítulo Estamos en el capítulo 3, ¿no, chavales? A ver Madre mía, qué hype, chaval Es que Qué hype Hola, hola ¿Se me escucha? Se te escucha Se te escucha, chaval Bueno, DiegoNino5 Te he compartido en el Facebook En el Twitter En todos lados, chaval DiegoNino5 Voy a ver si lo puedo subir En stories del Instagram Ahí va Vale Ahora lo comparto aquí Y ahora El DiegoNino5 Alguna foto Alguna foto Madre mía El DiegoNino5 ¿Cómo va, eh? Está entrando ya el Francisco, tío De verdad El DiegoNino5 Vale, ¿se debería hacer el cambio del Runelords? A ver ¿Se viene el cambio del Runelords? A ver Se debería hacer Al Runelords La acabe de editar En Photoshop Acabe de guardar el archivo ¡Ahí está! Edición maestra No puedo poner un link En Instagram ¿Cuál es mi problema? En las historias, no ¿Cuál es mi problema? Tengas herramientas de influencer Que puedes hacer lo de esto De subir para arriba Para los pobres Como nosotros Te quedas en las historias Y poner el El enlace en el perfil Y luego evitarlo Decir Mira mi perfil La N La N es todo grande Days without the Nodels ¿Qué dices? Hoy En directo La N es súper retrasada 10 Sin una carga de oza Es buenísimo Es que es buenísimo La N tiene trisomía Soy streamer Soy Ebai Soy Ebai Es que eres Ebai, tío Ebai, contrata me, tío G2 Póntelo en el perfil, Diego Aunque no seamos Instagramers, tío Voy Voy a poner los links En el perfil Voy a hacer Me parece brutal Me cago en mi padre Voy a poner el perfil Editar perfil En la bio Lo primero que voy a escribir En la bio En mi puta vida Streaming De Rune Lords ¿Qué pasa, chavales? Estoy mirando Somos streamers Somos Ebai, tío Coño, pero es que Primero me decís No, solo es para grabar Y luego me dices No Yo lo he compartido ya En redes sociales Somos la G2 Casa Ha escalado muy pronto Es que Enténdeme Te pregunto ¿Pero vamos a emitir O vamos a grabar? Y me dices Vamos a grabar Y de repente No, pero vamos a emitir Bueno, Diego Va a emitir Y creo que eso se queda grabado En Twitch se quedan Transmisiones destacadas Creo que es una semana O dos Pero se puede recuperar Y si queréis subirlo a un canal Oye Está sonando doble Lo que tienes que hacer Es mutear el este Espera Alguien tiene el streaming abierto Yo soy gilipollas Ah, vale O sea Lo mejor de todo Es que lo estaba viendo Y yo diciendo Oye, no se me escucha No se me escucha Y porque no tenía No se me escucha Y yo chavales Que no sé ¿Has visto lo de Dirías una carga de Ozark? Sí Me parece sublime, tío Es que es buenísimo A ver Escúchame Ahí va a haber un cero Como una casa todo el rato ¿De qué estáis hablando? Me he perdido Mira el streaming Mira la portada Del streaming La portada del streaming Veo Ah, joder Vale Ahora sí A pasarlo a los conocidos Me han dicho que si emitíamos Que se lo dijese A ver Me tengo que descargar Un archivo Vamos a tener Vamos a tener Algún invitado Vale De momento creo que estamos Nosotros solo viéndolo Pero bueno ¿Os habéis metido todo ya? Ir metiendo Porque ya sabéis Que tarda en cargar No, no sé Yo estoy ya Vale Yo estoy ready Voy a lanzar Voy a lanzar Unos roperazos Ahí para calentar Para calentar Que se vea Especialmente Unos roperitas A ver si salen Pero voy a bajar el Bueno Hay un uno Toma La primera tirada Del streaming Me parece sublime Es que me parece sublime He sacado Dos unos Hay tres personas Viendo el streaming Y queremos nosotros Y somos Nosotros Y somos cinco No hay cuatro Porque yo lo he quitado Para poder O sea Soy vosotros Confirmado No te preocupes Van a Ya me han confirmado Que van a entrar Ahora cuando podamos Van a entrar Joder Madre mía El publiciteo ¿No? Es que Encima Me avisáis A última hora Hostia Yo se lo voy a pasar A un amigo de trabajo Que es muy rolero Tampoco creáis Que esto va a ser Bastante heavy Pero que habéis Hecho interfaz Y todo Y habéis dedicado Tiempo Interfaz Bueno tiempo Ha cambiado La Me he puesto La N Me he puesto Ahora a las A que hora A las siete Unos cuarto O así Me he puesto La cámara Ya la he tenido Otros streamers Y he pillado A veces hago Gelipolleces En el Y he pillado La runa esta El gift De fuego El Que cartel Me la carga Porque me ha hecho gracia Digo Tengo que poner Algo a la izquierda No sé qué poner Sobrenatural Tío Desde la Última Invocación De Pablesia ¿Se nos escucha bien En el Streaming este? No sé por qué Es que sí Oigo en el Streaming Días sin que Pablesia vea Sí Creo que se escucha bien Días sin que Pablesia vea El streaming este No sé por qué Es que sí Oigo en el No sé quién está Sin cascos Pero Yo creo que lo he puesto En el móvil un segundo Vale Sí, sí, sí Se ve bien Escucha bien Bueno, lo importante Es que se escuche bien No que se vea Que se ronda El auge de los señores De las runas Capítulo 3 Cae la lluvia Cae la lluvia Ahora que encima Me ha puesto lo de runelords No, es que hoy Tenía preparados unos Bueno, en verdad Son efectos principalmente Pero bueno Que Hemos decidido Que Diego Va a ser el que va a transmitir Porque al fin y al cabo Es el que más followers Puede tener O al menos Cap de followers Puede tener Y aparte Es uno de los jugadores Es un poco así Básicamente Claro, la mierda es eso Que si lo transmites tú Ahí vas a ver Fuyas Sí, porque primero Que ve la gente Todo el contenido Que tengo ahí aquí Lo que pasa es que Esto no deberíamos Estar hablándolo Fuera de streaming En vez de en pleno streaming Da igual No, pues tampoco hay nadie No te está viendo Nadie realmente Y luego se guarda eso Bueno, nada Chupa un huevo, ¿no? Chupa un huevo Al toque, mi rey Vamos a tener que poner El más 18 Vale, voy a seguir A Diego Nino, chaval ¿Ya tienes followers? Diego Suscríbanse Pueden Pueden usar su suscripción De Amazon Prime Para suscribirse a este canal Ahí está hablando De mi nueva lanza Por cierto O sea, ahora mismo Estoy en plan Todos ahí todos reventados Yo no me acuerdo Ni cómo me llamo En este juego O sea Conseguiste una lanza Primera noticia Conseguí una lanza Tío, de chanesa Tío, ahora te acuerdas La sabiduría Que no Tengo una habilidad Que no me acuerdo Pero no sé Hace algo Uy, cosas de inventario Teníamos un montón, ¿verdad? Un huevo Pero un huevo Sí, teníais una lanza Más uno Y que solo me diste la lanza Dije Leandro, quiero la lanza tal Pero ¿Te vas a notar la lanza? Es una lanza más uno, literal Literal, literal No, eh Es una lanza más uno Con efectos No tiene más Sí, con emperador de espinos Sí Nada, pues con efectos Como si nada, oye No, a ver Como efectos está bien Pero que Quiero decir Sigue siendo una lanza más uno A ver Que esa lanza Me puso De veces contra las cuerdas, eh No, pero no hace el mismo efecto Tiene otro efecto Sí, el problema no era la lanza, tío El problema era el control mental O el dejarte ciego Al bardo O sordo, no, me acuerdo Mudo, mudo Que no podía cantar No, era surdo Me dejó el surdo Y te bajaba la sabiduría No, eso no lo hacía la lanza Eso no lo hacía la lanza Eso lo hacía Eso lo hacía La mía Tu puta madre, vos Tú por sus ataques Bueno Que esto es un streaming cristiano Me parece súper épico, tío Súper épico Tocoren Keller Dame montera Dame montera Ahí está Es mi compañero Bueno Se ha conectado ya Melnik Estoy desde hace un rato, eh Sí, ponte tu token, porfi Que sea esto un poquito Que parezca con los profesionales Vale, sí, que Es que me jode un montón Que en la De esto de rol 20 No se almacene Si solo manejas a un personaje O tal Que no se te guarde siempre la De todas maneras Eso es porque Tienes dos tokens míos Que se llaman igual Ya No, en realidad no Uno es tu nombre de usuario El otro es tu Tu personaje de la partida Pero eso es algo que me pasa en este En el resto de partidas Me sale el usuario Yo tengo dos Melnik Y un Yo despliego Tengo dos Melnik Y un Haydar Tienes dos Melnik Porque tienes como nombre Para mostrar Melnik Te lo prometo No tienes dos Melnik O sea Sí, no tienes dos Melnik Que estoy viendo lo que tienes tú Vale Venga Te denuncio Bueno Vamos a empezar un poco por Vamos a recapitular Lo que vimos el otro día Vale Directamente voy a leeros Del resumen que he hecho En el Discord Vale Bueno, como recordaréis Los Voy a utilizar los objetivos de antes Los ya afamados Y poderosos héroes de Magnimar Continúan abriéndose paso A través del fuerte Rannik Y después de un duro enfrentamiento En el que cada vez más Ogros se unían a la batalla Conseguisteis salir victoriosos Y derrotasteis a todos los enemigos Que había en la planta baja Del fuerte Pero La cosa cambia Cuando subisteis al piso Estos estaban preparados Y se les había un unido Chanesa y Lucrecia Además estaba con ellos El jefe de la fortaleza Yagrath Kree Vale Estaban todos preparados Para el combate Y bueno Tuvisteis un enfrentamiento En el que Ozhar y Astran Quedaron un poquito Fuera de juego Mediante Hechizos De una ogresa Hechicera Y Melnick así Lo matan Dos veces De hecho Creo que se levantó Dos veces Sí De hecho Dos veces Pero bueno Así conseguiste salir Victoriosos De hecho Ozhar Reventó a Chanesa De una soberana hostia Vamos Chanesa Ya es historia Y cuando pasó esto Lucrecia A pesar de estar muy apenada Pues salió corriendo Haciendo honor A la partida Perdón Pero Chanesa Desapareció Bajo mi magia ¿Cómo? ¿Cómo? La polla Hizo TP Chanesa No pereció Bajo tu magia La empaló Este Se hizo invisible Y la herramienté Yo con El Dragon Breath Sí Sí, sí Creo que Tiene razón Se hizo tremendamente Invisible Y dije yo Estás en línea recta Sí Esta es la razón del mundo Pues al final Pareces el clavato Si no recuerdo Lo recuerdo Con La que No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues yo pensaba Que lo había metado De un lanzazo No, no, no Salimos Salimos Y yo O sea A mí me habían dado Pal pelo arriba Cuando me devolvisteis De la conciencia Bajamos abajo Y estábamos Los dos magos Entre comillas A pelo Contra Un ogro Y Chanesa Y A mí me reventaron Otra vez Creo que estáis hablando De Lucrecia Que como escapó Que al final lanzó Un conjuro De puerta dimensional En lo que es En el patio del castillo O sea En el patio del fuerte Yo de verdad Tengo aquí apuntado Que Ozar hizo Una tremenda hostia Y creo que Con eso fue Con lo que murió Chanesa Pero se hizo invisible De hecho Estuvimos hablándolo Intentaba cargar Pero como era invisible No puede cargar A un objetivo Que no ve Entonces no pudo cargarlo En que estuviera en línea recta Tiene una gilipudiz Muy gorda Me acuerdo Que cada vez Ah pues Claro De delante O sea Como si no veo Y ya me hizo Como 80 ataques De oportunidad Y yo En plan Yager lleva Sí De hecho creo que También caíste al suelo O algo así Yager me llevó Y tú en plan Creo que al final Sólo estábamos en pie Pablesias Labardo Sorda Que no hacía nada Y Astran Que estaba en plan De swim un golo ¿Sabes? Yo salí corriendo Yo salí corriendo A por Lucrecia A ver No voy a dar No voy a dar Más puntos de experiencia Por quien Realmente Ah no, no, no Es más que recordar Lo que pasó Como hace tiempo A ver quién la tiene más larga Por la rola Vale Vamos a decir Que los héroes De Mar Consiguieron matar A Astran Ahí está Somos comunistas Pero Chagraz Y Lucrecia Escaparon Gracias a la magia De la Lamia Vale Bueno Pues os voy a llevar Al fuerte Rannik Y vamos a hacer Un poco de recapitulación De lo que vais a hacer De lo que tenéis hecho Y lo que podéis hacer Curadnos ¿Estáis? Como que os acabo De trasladar Buah chaval Se le ha petado A Pablesias En el streaming La puta niebla De la de guerra Joder No, pero esto pasa siempre Porque como Tiene que cargar todo Es una mierda Bueno La verdad es que Está un poco desgraciado El fuerte Como lo dejo Este con las bolas De fuego Está ardiendo Tío No te mientas Es que Yo no Estoy A Pablesias Vale Ya me veo Vietnam Perfecto Yo creo que Yo creo que Laos Se quedó mejor Que esto Ah sí Yo estoy ahí Entre las llamas En plan Cogiendo la lanza En plan Joder Qué bien me gusta Cómo me gusta Esta lanza O sea Hay menos agente naranja En laos Que aquí Bueno Aquí está Aztran Vale No lo verá Pablesias Pero bueno Aztran está en el interior Porque creo que Estaba recuperándose Está Vineta Su amiguita Curándole Y el resto Salisteis fuera De hecho Aquí está Pablesias Coño Giaris Pablesias Giaris Melnik Bueno Melnik No cayó Perdón Se quedó uno De vida Me ve bastante Inconsciente Y aquí Esta gente Prácticamente Decapitó a Caben En cuando descubrieron Su traición Que eso es una cosa Que ha sido ejecutado Por los flechas negras Por su traición Ah sí Nos lo comentaste Durante la batalla Pero como que nos sudo Un poco la polla Bueno A ellos también Les sudo la polla A vuestra batalla Por lo visto Como es que Lo supiésemos Sabemos que se han ido Corriendo Pero no Sabemos más Ozar está ahí Insisto Que hago yo aquí dentro Porque no estoy con mis amigos Que ya no te consideramos amigo Te llevo fuera ¿Vale? Por favor Llevanos otra vez A Vineta Ya me lo sé El hate Aquí al amigo ¿No? Vale Astran está aquí Creo que Vineta No puede echar Baritazos Tío Está sorda Pero Es verdad Vineta La habían dejado sorda Está sorda Tío No sabe curar ¿Sabes? A quien esté escuchando Vineta Es la bardo Que nos acompaña Evidentemente Vamos a hacer una mini Una mini presentación Aquí a los amigos De De todos los personajes Porque yo creo que va a ser Lo suyo A los vivuedores A Lidia Recuerda esa Lidia Que ha venido A venir enseguida Cuando le dice Hay cinco personas Hay seis Hay seis Es interesante Valorar El tema de F por K Contesto Ay Dios mío Vamos a ver Me voy a empezar Introduciendo un poco Porque Esto seguramente Me toca hacerlo Muchas veces Pero de todas formas Por intentarlo No quede Melny Que es el alquimista Del grupo Es un tifling Que de hecho Tenía como misión Rescatar a sus padres Que habían sido Secuestrados Por unos esclavistas Pero Recientemente Consiguió Encontrarlos Y los ha devuelto Al poblado Más cercano Mientras él Ha continuado Batallando Con el resto De héroes De Magnimar Has liberado Un fuerte Joder Si Bueno Habéis tomado Un fuerte Eso es importante Pero que Voy a Voy a presentaros Primero Pablesias Es un mago De Magnimar Un estudioso La verdad es que Prácticamente Es la Encarta Hecha persona Y el tío La verdad es que Es uno de los Magos más especializados En bolas de fuego De conjuración Que tenemos Tenemos la suerte De haber conocido Luego Ozhar Es el Ginete Que va montado En un jabalí Jager Y la verdad es que Es de los De los personajes Más poderosos Que tenemos aquí En la misión Pega unas hostias Como panes Y que no te pille En medio de una carga Y finalmente Astrán Que se ha traído Una novieta Vineta ¿Vale? Que Astrán Recientemente Consiguió la dote De liderazgo E incorporó Uno de sus personajes De su historia Personal Al equipo Y bueno Es un espadachín Bastante especializado En ataques de oportunidad Y Su amiga Vineta Pues básicamente Es una barda Que les acompaña Y ha decidido Ayudarles En su misión Y bueno Aquí esto es un poquito La introducción De los De los amigos Como os he contado Habéis conseguido Tomar el fuerte Habéis derrotado A A las lamias Y a los ogros Que había dentro De hecho Habéis dejado un poco De gracia al patio Pero bueno Tampoco estaba mucho mejor Por dentro Ya visteis Lo que habían dejado Los ogros Y bueno Pues habéis quedado Un poco Pablesias Y Melnik Con Chanesa Con Lucrecia Escapando En vuestras narices Y Ozar y Astrán Mientras estaban subiendo Y intentando Reunirse con el resto Yacardro Estaban ahí abajo Porque mientras Estaban intentando También escapar Uno de los aliados De Chanesa Aliados traidores Aliados barra traidores Que se creía Uno de los flechas negras Pero en realidad Era el El malo Malísimo Cabe en cortaviento Pues ahí está Muerto Abatido por Yacardros Y Vale Temros Aquí lo tenemos Aquí tenemos al team De Team muertos Voy a juntaros a todos Para que al menos Veáis Coño Porque Esto es un poco ¿Vale? Ajá Ya os he movido Eh Eh Bueno ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis hacer? ¿O...? Yo quiero recapitular Recapitular esto De la sordera Vamos a ver Eh Me he venido a hablar De mi libro Efectivamente ¿No puedo lanzar Un curaería Con la varita? ¿Porque estoy sordo? O sea ¿O cómo va esto? Mmm Sí Puedes intentarlo Pero vas a tener Que hacer una tirada Que ahora mismo No me acuerdo de qué era Pero lo voy a comprobar Creo que era un 25% O algo Sí Me suena que Había una probabilidad Tengo que mirarlo De hecho lo hicimos El otro día Bro No, sí, sí Si estuve Estuve haciendo tirada De esas fallé todas ¿Sabes? Joder Y no ocurría a nadie Tío Era un 20 y pico ¿Sabes? Un 20% Creo Mira Me salen sugeridos En las búsquedas ¿Sabes? Def Spellcasting Yo voy a hacer Como una tos Muy fuerte En plan Sí, que sí Eh, Ozhar Te me cuidas Que se está muriendo Todo el mundo 20% de fallo ¿Vale? Ah, pues Perfecto Bueno, pues Le voy a tirar Un varitazo a Ozhar De 100 Es como yo estoy Sangrando profusamente Por todo ¿Eso cuenta? No Creo que no Creo que era 50 Para arriba En cuanto pases Un 20% Es suficiente Tío Vale Pues Yo no voy a tener Problema con eso No te rayes No, no Lo que me digas tú Que tomas para Para el dado Vale, pues Tira si quieres ya El dado de curación O sea ¿Cuánto curas? Tres varitazos Y cuatro, eh Cuatro Cuatro Yo creo que puedo llegar A una salud De madre O sea Como siempre Definiendo el número De varitazos Que necesitas Yo Es que estoy Bastante jodido Pero No sé si Tengo para También está Pablesy Es bastante jodido Yo piso una ceniza La verdad es que Tenéis un poco Todos Un poco El aspecto Lamentable Entre la sorda Y luego Y los reventos Solo tengo Una poción Para curarnos Así que Yo estoy Bastante fastidiado Voy a intentar Tomarme Yo el último Que puede Y si Vineta Bueno, Vineta puede, ¿no? A ver, espérame Estoy fallando Estoy sorda Te curas Diecisiete más doce ¿Vale? Voy a intentar lanzarte otro Diecisiete más doce Hermano ¿Qué te está pasando? Ah, vale La otra Joder Diga, joven No le oigo Voy a tomarme Vineta No sé cómo Realmente está Intentando curar Pero la verdad es que Está pronunciando Las palabras Pero no para De equivocarse Le digo Que pare Para, para Por favor, Vineta Para, para Le acabará sacando un ojo a alguien Además es Leviosa No leviosa Voy a ayudarte en eso Es como primero me tomo El flasco que yo tengo Me curó Hay dieciocho De vida Y le cojo la Le cojo la varita Porque yo también tengo El spellcraft Y voy a ayudarle Mientras Ella está Está sorda Para ir curando A los demás Perdona un momento Solo me ha curado Dos veces, ¿no? Tres varitazos He sacado dos ticias, tío Es un doce Es un doce Un diecisiete Y un doce, tío Con eso vas bien Bueno, digamos que Mi vitalidad No está por los suelos Está por la cintura Tío Con eso te vale Lo he dicho Le cojo la Le cojo la varita Vineta Y Voy Y la uso yo Porque yo sé Y ella no No, básicamente Porque estoy Es un cinta que tú no sabes Perfecto Pues cura Cura a los demás Es un piso de la varita A ese momento Un dos dados de ocho Más tres, ¿verdad? Curar y las moderadas Dos dados de ocho Más tres Mientras Pablesias Voy a curar a Pablesias Que es el que más Pero digo Chico No soy más indicado a decir, tío Pero deberías Tearte un poco Por favor Te aplico tu varitazo Por lo menos Estaba pensando Una cosa Rara Que voy a comentar Y va a ser un poco feo Si tiras el varitazo Astrán Con el hechizo Cure Cure Moderate Wounds Que tienes de Vineta Utilizas el hechizo Realmente de Cure Moderate Wounds Pero no utilizas Lo que es El efecto de la varita O sea, la varita Está a mínimo nivel El Cure Moderate Wounds Está al nivel De Vineta Entonces el Caster Level Se quita Yes Bueno, el Caster Level Se quita Nivel El Moderate Wounds Es nivel 3, ¿no? Sí Sí De hecho sí ¿El Moderate Wounds? Sí, lo que está curando Melny Es nivel De lanzador 3 Pero con curo 2 Entonces Pablesias Lo veo más entero O Aún lo veo sangrante ¿No? Le voy a aplicar Otro varitazo Sí Pablesias está Bueno, Pablesias está Bastante mejor En verdad Yo estoy Yo ahora me podría Aprender con alguien Ojalá A la próxima Lo que Cuerpo, cuerpo no Pero A lo mejor Un bolancho de fuego Voy a tirar Con esos 3 varitazos Ya voy a curar Por ejemplo A Ozar Que me parece Que sufrió bastante Diciéndome Cómo os encontráis Porque yo no veo No No sé cómo Aztran está Está en la mierda también Por aquí comentan Descanso largo Voy a comentar El descanso largo No es tan bueno Como podría suponer Es de Pathfinder El descanso largo De Pathfinder Es la ETA 32 puntos para Operación Y ahora voy a currar Ledos a Aztran Ozar está perfecto Ozar hace algo Gracias Y 26 para Aztran ¿Cómo vais chicos? Métele una A Vineta También Si puede Vineta Vamos chica Tú puedes Puedes superar esto Con la mierda Deberíamos sacrificarla Mirad ¿Qué te pasa con mi seguidor? ¿Quieres problemas? Ozar tío Le voy a dar Otro varitazo A Vineta Que la pobre está Por lo que acabas de decir Ozar Voy a dar Otro varitazo ¿Cuántas cargas Has gastado Pues he gastado En total 2 3 4 5 6 7 8 9 Lloro Me voy a echar otra Para mí 10 Venga Le quedan 14 cargas No la varita Se va a la puta No no Le quedan 14 Le quedan 14 A ver Es que Es que El equipo Esto va muy jodido Tío ¿Cómo os veis? Seguimos curando Ozar está comentando algo Aparte de Ozar Creo que se te oye Muy poquito No sé si subirte O te puedes subir Tienes Sobre curación No lo sé Eso Que se podría sacrificar A Vineta De verdad Mejor que no se le oiga Os he hecho buffos Os he hecho un montón de mierda Tío ¿Sabes? Cuando no estoy tocando La flauta Se nota Tío Que está sorda Bueno chicos Creo que deberíamos Buscar Un caballo Simplemente es comida Tío Queríamos buscar Al resto De flechas negras Probablemente Buscar un lugar De descansar Y asegurar Las puertas Ahora mismo No estamos Capacitados Para nada más No lo hagan más largo Tío Tiene que haber Una cosa Hemos terminado De mirar todo este fuerte O sea quiero decir Hemos matado A las dos Bueno a una de ellas La otra No sé si Pablesas Con su Speckcraft Consiguió saber Donde se había transportado Saqué tremenda tirada Sí ¿Sacaste tremenda tirada? Saqué un 25 Que vamos a por ella De cabeza Vale 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 Sabéis que se ha Teletransportado Evidentemente Conocéis el conjuro Puerta dimensional Sabéis que no puede andar Muy lejos Bueno Quiero decir Ya estáis muy familiarizados Con ese conjuro Todos vosotros O sea Ese conjuro Por excelencia De la campaña Hasta que llegue El de teletransporte Básicamente Sabéis que está Cerca de Cerca de Cerca de Donde estáis vosotros ¿Creéis que se han podido Tirar montaña arriba? Hacia lo que es Cierto El Monte Garfio O sea Estáis ahora mismo En lo que es Justo Donde empieza Una montaña El Nido de las Águilas Que no sé por qué Se llama así Pero La verdad es que Hay una senda Que lleva precisamente A un puerto de montaña Y bueno pues Puede llevar Hasta El Monte Garfio Monte Garfio Es el pico más alto De la cordillera En la que estáis Vale De todas maneras Creo que no estamos En disposición De seguir a nadie Se ha Se ha Básicamente Sabéis que ha huido Hacia las montañas ¿Vale? Yo a los pavos estos Les quería preguntar Si en el Nido de las Águilas Por lo que sea Siguen habiendo águilas Porque yo a lo mejor Puedo Coger a la juventud ¿Cuál es un nombre así En plan Que mi calle se llama Ovejita Y aquí no hay ninguna oveja ¿Sabes? A lo mejor es un nombre En plan Así Pero tu calle es una mierda Tío A lo mejor hay águilas De verdad Tú imagínate Tío Podemos hacer afrodes Mi calle se llama Ovejita Yo solo te lo digo Bueno Solo comento En plan Mientras estos Están hablando De sus mierdas Y sobre sacrificar A la verdad Y más los días Preguntando por las putas águilas Tío Es que la última sesión También te he escuchado Qué verdad Para los que nos estáis viendo Básicamente Ozar está obsesionado Con conseguir una montura Que vuele Yo le he dicho Que lo mejor Es que se coja La dote De montura monstruosa Él no me hace caso No quiere gastar en dotes Y no te lo Te lo dijiste Y me dijiste No puedes coger Tal Blink perro Y yo El Blink perro No cuenta Como un trono monstruoso Puto Blink perro Es una montura voladora Es una montura voladora Pero tiene Teletransportarse O sea Hola Si me agarro muy fuerte A él Seguro que me trajo El Blink perro No vale ¿Vale? Vamos a hacer algo ¿O qué? La bonita de curar Ahí partiendo O sea Podéis imaginaros El Blink perro Como El portal ¿Vale? El portal El portal Si lo cojo muy fuerte Yo creo que puedo Teletransportarme con él De verdad No tío Baneado De hecho Además El conjuro De aplicación Que tiene El Blink perro Para poder Teletransportarse Teletransportarse Es personal Solo ¿Vale? O Vamos Que no vale ¿Y si le me quedan En la boca? Bueno La discusión Del Blink perro Si queréis La podemos continuar Por whatsapp Porque creo que No Por favor Procede Bueno ¿Pero hay águilas o no? Sí Sí Hay águilas Hay águilas Me alegra Que lo preguntes Ozhar Pero La verdad es que Las águilas de allí Algunas de ellas Son muy grandes Hay gente que ha visto Incluso rocks En la zona Pero A ver ¿No las tenéis Dominadas? ¿Para que las monte la gente? No No Tío ¿Te crees que somos Yo soy explorador No soy jinete De águilas Tío ¿Hay alguna Que esté domada Por algún casual? A ver Acabamos de recuperar El fuerte No tiene pinta A ver No Te quiero decir Por algún casual Creo que lo Misión fallida No hablo en mi idioma Yo creo que lo más Lo más lógico Es que Cojamos Y aseguremos Lo que nos queda de fuerte Descansemos aquí Y ya mañana Podemos organizar Una partida De búsqueda En búsqueda De las bollas De chaneta Vale Es probable Que no la Es probable Que no la encontremos Pero oye No sé si Luego Pabresias Puede preparar Algún De los Puedes Preparar Algún conjuro De localización Desde luego Teníamos El de clarividencia No tengo No puedo perder Y podemos Intentar buscarla A través de eso Si la podemos Capturar Y que responda Por soluciones Esto debe ser Muy divertido Para clarividencia Hay que poner un objeto ¿Qué? El objeto Está comprado ¿No nos faltaba Coger todos los objetos? O sea No hemos cogido En el tema Del dinero Lo voy a comentar Ya Es verdad Que no lo hemos mirado De hecho Tampoco tenéis Tanto dinero Para repartirlos Salvo el cinturón Ese de fuerza Que puede ser interesante Y alguna cosita más Creo Que Puede esperar Sobre todo Porque todavía No vais a ningún lado Vais a estar A lo mejor En el fuerte Hacemos recuento Todo el fuerte O cuando Cuando volgáis El pueblo Pero es que Estoy pensando Que igual En el pueblo Tampoco es Porque no nos da igual Eso Vamos a Descansar Por otro Que es lo más importante Creo yo Vale Como queráis Si queréis Intentar Adesentar un poquito El fuerte Y tal Yo vamos Adesentar Pasaría bastante Y ya llegará Vamos a asegurar Las puertas De manera que no nos puedan Sorprender Y estamos todos Bastante hechos mierda Como para Hacer otra cosa La verdad Bueno En ese Es bien Vale Y dice Voy a Voy a empezar a apagar Fugos Vale Por si acaso Perdón Más básico Perdón Es un mal fuerte entero Voy a intentar Yo voy a intentar Echar una mano En Pego fuego a la casa Sé que lo quería Repagar Fuegos Ya Voy a ir apartando Ogros Tío Porque la verdad Que No hay ninguno Ogros Más dentro De fuerte Yo creo que Habíamos batido Todo Y no había Ninguno Más Creo que Por la parte De arriba Pero aquí Tenemos Dos exploradores Que son del fuerte Ellos nos podrán Decir Si Hay alguna Otra Liga Lo que sí que habría Que vigilar Son esas cuevas De debajo del fuerte Que no tenemos Claro Donde van Habría que Vigilarlo Porque si no sabemos Quién puede haberse metido Por ahí Esa salida Había un camino Hacia abajo Pero pues esa salida Tomamos el de arriba Si fuisteis por Por una Una especie de pasadizo De hecho Descubristeis esta zona Secreta Secreta Hashtag Secreta Hashtag Secreta En esta puerta De aquí Una puerta Una especie De pasadizo Secreto Que conducía Al interior De las cuevas Estaba dentro Del mismo fuerte Vamos Que podríais Perfectamente Haber entrado Por la cascada Y haber salido Dentro del fuerte Por esa Ese pasadizo Pero bueno Aseguraría Aseguraría Las puertas Secreta Con los Peñascos Y tal Donde nos hemos colado Y luego Intentar descansar Un poco Porque estamos Tantemente Vale Yo propongo A ver Que os parece A vosotros Tú Como el pequeño Tamborilero Propón Propón Estoy diciendo Yo estoy hablando No no Más uno O sea Yo descansar Mi neto está sorda Un chance De que se cure Tío Lo siento El bardo sordo No me haremos Sí La sordera Es permanente O sea No hay posibilidad De curarla No hay chance De curar Con 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 descanso No Porque es una Es el Es el conjuro Este de Cegar ¿Cómo se llama? Sí Hostias Hostias De por vida En algún momento Podría intentar Ayudarle Pero Yo no sé Si puedo Hoy no le puedo Ayudar Ahora mismo Ya es bastante Mala suerte Que tengamos Al bardo sordo Pero Intentaría Ayudarle Porque Tenemos un restablecimiento No Tenemos un restablecimiento Menor Pero El restablecimiento Menor Me parece Que no le vale Tiene que ser Una mayor Entonces Podemos Si intentamos Volver a Magnimar Sé que A lo mejor Ahí podríamos Conseguir Algún conjuro Que podríamos Aplicar Para intentar Devolverla Pero claro Tiene que ser Paciente Buah Yo no lo puedo Aprender Para Para explicárselo Como Que la pobrecilla No se entiende Puso mis Pergaminos Y escribo Que No te preocupes Cuando volvamos A Magnimar Si no encontramos A menos que el clérigo Que había aquí En Transbordador De Tortuga A ayudarnos Intentar No sé Qué ha pasado Pero Me he cagado vivo Pensaba que había venido Lucrecia Y no había lanzado A todos un conjuro ¿Estamos otra vez En la mansión? No hagáis esas bromas No Tienes razón El restablecimiento Me parece ser Que no cura eso Lo suyo sería Luego ir Al clérigo Hay un conjuro Que es Remover Tal Pero ¿Lo tienes? No lo puedo Aprender Vamos Podríamos Ir A los nidos De las águilas Y robar un huevo Así tendría Sigamos Hablando De cosas serias ¿Cómo curar Las tortillas del barro? Yo creo que Descansar Y luego hay plan Del clérigo Porque los clérigos Son especialistas En estas cosas Es una gran Apablesias Siempre haciendo ganas de Pues si os quedáis Ayudando un poco A los Bueno A los supervivientes Flechas negras XD Apagáis un poco Los fogos Y el destrozo Que había hecho Ahí Pablesias ¿Vale? Hostias Las casas derrumbadas El cuartel viejo Y el Yo lo diré El B4 Que era Un momentito El viejo puesto de guardia Y el cuartel Es verdad que Pues poco hay para hacer Ya con eso Está en la puta mierda Pero bueno Podéis utilizar el fuerte Que a pesar de estar Estar talado Seguramente sirva para Descansar Y demás De hecho Os dice el propio Yacardros Es nuestro deber Quedarnos aquí Y reconstruir La orden De los flechas negras Somos pocos Pero Con el tiempo Yo creo que Podemos hacer De todas maneras Os Os mantenéis aquí Nosotros ahora En cuanto consigamos Volver a Mandimar Podremos hablar Con el Alcalde Y comentarle Para que os mande Esfuerzos Y acabo Teníais un acuerdo Con ellos Entonces Probablemente Un par de A lo mejor Con un par de personas Que vengan del pueblo Y Hasta que vengan Los refuerzos De Mandimar Podréis aguantar aquí Os Os lo agradecemos La verdad Aún así Os quiero advertir Que Eso no va a salvar A los prisioneros De su Eso te iba a decir Fatal destino El acuerdo Con los prisioneros Yacardros Lo recuerdo O sea que Vamos a aguantar Para llevar A la justicia Del puente De Tortuga Hasta que pudiésemos Hablar con el Alcalde Confirma No era Recuperar El puente Y ajustizarlo Si Como te dije Si el Alcalde Considera Que Hay un Que Hay un juicio Y que me Dece en la ejecución Bien Pero asesinarlos A sangre fría Vamos Tienes que pasar Por encima De mi cadáver De acuerdo Esperaremos Entonces Llevaremos A los prisioneros Atrapordador De Tortuga Bueno Irás tú Con ellos Vale Yo me tengo Que quedar aquí Sale Lu Me echarás una mano Sin problema Y ya está Básicamente Vale Vale irá con vosotros Sale Lu Vas a quedarte aquí Entonces No volverás ¿No animar? Sí De hecho Voy a quedarme Con ellos Y ayudar a reconstruir El fuerte A ver si podemos Enrolar A la orden A más A más guerreros Porque la verdad Es que esto Está en las últimas De otras maneras He dicho Intentaremos Que De mal Animar Os envíen Entonces Lo Y le susurro A Esta A Sale Lu Entonces Lo vuestro Ya está arreglado Sí Bueno Espero que sí Debería Me alegro Yo 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 me quedaré Con él De todas formas Pues yo voy a Ponerme Con mantas O con palas Y cosas De Apagar los fuegos Más Sí De hecho He borrado un poco Los fuegos Porque se supone En este ratito Que habéis estado Apagando y demás A ver El incendio Del cuartel Del cuartel Nuevo Pues era Todavía De hecho Todavía sigue ardiendo Sabes Que Nos ha costado un poco Pero Vamos Al final El rato Que habéis estado En el fuerte Muchos de los fuegos Ya estaban casi apagados Así que Más o menos Entre humo Y ceniza Me dejó Y paz De nuevo Hicimos ahí Buenas Disculpas Una escrupción Bueno No pasa nada El Paulesias Ahora se prepara El conjuro De Mace Hall Y ya está Y empieza a arreglar Cosas Mending Voy ladrilla Ladrilla Mending no funciona Mending no arregla Casas Átomo Átomo ¿Cómo que no? Átomo Átomo Voy arreglando Cositas Vale Chavales ¿Vamos con eso Entonces? Sí Pues Más o menos Veis que está Atardeciendo ¿Vale? Y empieza a llover Como detalle Vale XD No me gusta Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Acabas Con bífula Pasar Un rato Revisando Que no venga Nadie Por el horizonte A la que te disponemos De una posición Más elevada Tenemos algo De visión Por la zona Tras asegurarnos Que no vamos A ser sorprendidos Vale Una tirada Por lo menos Yo ya te digo Pero Que es Una bloqueada La ficha Ya Carlos Dice No os preocupéis En ese sentido Haremos Nos repartiremos Entre todos Los turnos De guardia Y vigilaremos Vigilaremos La muralla Lo agradezco Bueno Me parece ser Que no hay nadie En los alrededores Tu vista De Tifling Lleva muy lejos Y la verdad Es que no parece Que haya nadie Bueno sí Están los prisioneros Allá atrás En un árbol Que los ves Desde allí Los traigo Los traigo Los traemos Evidentemente Voy a ir A traerlos Porque Aunque no sean humanos Me parece De humanidad Traerlos A este Os traigo Amor Os traigo Hemos recuperado Aún no hemos recuperado Conjuro ¿Verdad? Si vais a dormir Sí que podéis hacerlo Vamos a hacer turnos Supongo Para descansar Y tal En ese sentido No os preocupéis Por el tema De los turnos Simplemente me decís El orden Y ya está Pero vamos Que os vais a repartir Con jacardos Vale Y sale luz Combate nocturno Risa Nocturne combat Pues traemos A los prisioneros Busco una No sé si tienen Zeldas Aquí tienen Zeldas Dentro del fuerte Hombre ¿Hombre? 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 ¿Hombre que hayamos pasado Por celdas? Me suena que sí Pero ahora no me acuerdo Bro ¿Tienen celdas? Coño En el sótano El sótano Donde estaba Donde estaba Chanesa O sea Lucrecia Sí, ahí había unas celdas Ah, es verdad La habitación en la que estaban Aparte de Tal y como la tenía montada Que estaba con todo tipo de lujos Justamente al lado Estaba el La prisión del fuerte Pues vamos a colocarlos En la presentación Inocentes Inocentes Tampoco son Así que vamos a colocarlos allí Vale Pues enchironáis A los ogros ahí Sí Sí, claro Bueno, los ogros Los semiogros Estos son semiogros Su actitud Ha mejorado un poco Están un poco más arrepentidos Ni de coña Tienen bastante miedo Eso no ha cambiado nada Pero la verdad es que Prefiero a arrepentirse De sus actos Cuando estén Comiendo Es la novia Que tengan miedo Evidentemente que tienen Tienen miedo Vale Tírame Tírame Averiguar inyecciones Tanto penalizador Vale Pues sabes que Tienen bastante miedo Y eso podría Básicamente Podría Hacer que ellos Te estén diciendo No, de verdad No lo volveremos a hacer Déjanos libres Por favor Las palabras Van más conducidas Por el miedo Que por el arrepentimiento Real Lo siento mucho Chicos Habéis hecho algo mal Y os tenéis que A un juicio Os mataremos aquí Pero desde luego Pasaréis por El canal A no ser Que sepáis montar Águilas Guy Fawkes Águilas Águilas no No sabemos nada De águilas Dice uno de ellos Están muy buenas Para hacer sopa Venga Todas las esperanzas Vale Pues nada Enchironamos A los A los Y vigilamos La ¿Qué tú Nos hacemos Chiquillos Chiquillos Yo Prefiero empezar Prefiero empezar Porque estoy Muy reventado Entonces prefiero Hacer la primera Guardia Y luego ya dormir Venga Llego a la segunda Hazte una Hacer la segunda Yo tercera Cuarta Yo la cuarta Que es la Tercera Para ver si es prepara Bolas de juego Para su guardia No preparo una mierda Porque no me voy a dormir Porque no tengo nada Las ha lanzado Todas ya Ay Dios Mechizo combate Mechizo combate va a ser Dimensión 2 Dejarnos tirados Y salir pitados Teletransportar a la Teletransportar a la gente A 100 pies de altura En los Lampas Ya está Como un puto halcón Hace Pues vamos Los Teletransporta y no nos avisa Una hoja de caerse Ahora Pues en principio descansáis Y recuperáis todos ¿Qué nivel estabais? Al 9 Sí Pues unos 9 Ricos puntos de vida Guau Ya está Guau Madre mía Qué bien me sigue De hecho creo que estáis todos Full vida Ya que nos llevamos maritazos Verdad Y lo que pasa es que No Igual no No, no Pero Yo voy a hacer una cosilla Yo veo Ahora cuando me despierte Voy a A preparar Por ejemplo Todos mis Espectos de nivel 1 Que No sé Menos Pero esos Voy a preparar Todos de Curar heridas ¿Sabes? ¿No tienes más maritaz? O sea ¿No tienes la maritaz todavía? No No Que No nos dio el dinero Y A ver La varita la puedes usar La Le quedan De cargas De todas maneras Voy a preparar unos cuantos extractos Atención La varita esta sesión F Ya te lo dije yo Totalmente En las últimas chavales Voy a Voy a preparar Tomad Tomad estos Con la Habilidad de infusión Cogida de hace poco Empiezo ahí a Meter Caña Escucha Melnik Si quieres en vez de evitar eso Puedes hacer una tirada de curar Y conseguir Si lo haces muy bien En plan para Tenerlos a ellos en reposo Puedes intentar así Cuidarles un poco mejor Tratar sus heridas Todavía A vendarlos Estar infusión Y todo Y en vez de 9 puntos Pues que recuperen 18 Sí 18 puntos de vida El doble Que soy Aquí el curandero del grupo De verdad Esto sería más constitución Pero voy a poner el doble Porque si no De verdad Es que eso es la pena Es un vaso Yo te diría que hagas Es un vaso No Si sumo la constitución Es peor No recuperáis tanto Una cosa Si por eso lo digo Si no esto va a ser peligroso Igual Está viviendo muy fuerte Me pongo full Venga Más 9 Hacedme todos tiradas de percepción Ya que vais a hacer todos guardia ¿Cuánto nos ponemos de vida? Más 18 Hostias En vez de 9 En vez de subiros 9 de vida Subiros 18 ¿Cómo estáis chicos? Yo voy a tomarme mientras tanto Uno de los Yo voy bien Uy, remiado De hecho creo que casi todos Estáis ya full vida prácticamente Están Mineta Ozar Pablesias Se nota que Ozar está bastante recuperado Mineta también está totalmente recuperada Pablesias igual Tiene algún Algún problemilla Todavía cogea de un lado Y tú también Melnik Y Astra tiene simplemente una herida Pero parece que se está recuperando bien A Pablesias le voy a dar uno de los extractos Tómate esto Pablesias Y te lo tiro yo Porque así ya tengo todos los modificadores sumados ¿Vale? Es mata ratas Que Una cosa chicos El descanso este cuenta Para recuperar hechizos y demás ¿O no? Sí A ver Es dormir básicamente ¿Qué me curó? ¿7? Son Dormis 8 horas Doy dos extractos Y te curas 17 Vale ya estoy Y me voy a curar dos extractos más Y me curto bien Vale bien Pues ya está Yo estoy bastante bien Sinial Me habéis hecho las tiradas de percepción Vale pues Os fijáis que durante la noche La lluvia que está cayendo Está apretando más y más Pues me meto debajo de algún sitio cubierto Estamos en el fuerte Debería estar bastante cubierto Sí, sí No parece El fuerte la verdad es bastante resistente Pero sí que es verdad que se nota Que durante la noche La tormenta arrecia Está lloviendo tanto Que se puede considerar terreno peligroso esto Terreno jodido Yo quiero Todavía no Quiero preguntar a la fecha Todavía Quiero preguntar a la fecha negra Si es normal Que lleva así Que en esta época de daño Pues es un poco raro Vale Oye Pablo Es verdad que estamos todavía en otoño Pero Es verdad que también está cayendo Un chaparrón bastante grande Que Vamos Normalmente para al cabo de unas horas Pero lleva lloviendo toda la noche Bro Vale O sea ¿Quiere ser algo mágico? ¿Tú que eres de esos ¿Tú que eres de esos magias? ¿Tú que entiendes esto? ¿Tú que eres ¿Tú que eres Gerardo al magia? ¿El brujería? ¿O es el brujería? ¿O es el brujería? ¿O es el brujería? ¿O es el brujería? Me cago en mi puta madre Ahora que estén empapadas No puede ser Ahora nos podemos pillar Desprevenidos ¿Qué gilipollas querés? Ahí la virgen Bueno De caso La verdad es que La lluvia Si os asomáis a Los que están montando guardia Desde la muralla y tal Parece que han hecho que El río crezca un poco Y de hecho El camino se está Llenando de barro Es difícil transitarlo Ahora mismo Al menos para una carreta Por ejemplo ¿Pero se ha desbordado El río o qué? No El río este no se ha desbordado Pero sí que parece Que está creciendo Igual nos quedamos aquí Pillados Esto es como una película De miedo No podemos salir Estamos incomunicados Hay un lagarto Hay un lagarto El plan de meternos El fuerte running Para matar O sea Has descubierto mi plan Ahora Bueno Venga Voy a callar Bueno Voy a tirar un dado A ver quién muere ¿Qué guardias habéis hecho? La primera Recordádmelo por favor La primera Luego Astran Menik Astran Luego Pabresias Ozar Luego Ozar Y luego Vineta Vale Pues durante la guardia De Astran Toma Astran se fija Que Por el camino Con el rayar Del alba Parece que viene Un hombre corriendo ¿Pero por Por arriba O por abajo? ¿Por qué camino? Por Desde el sur Viene desde el sur ¿Vale? Ojo Como ni No estoy Información A mis compañeros Rolealo un poco Cabrón Adel Castillo ¿Cómo? Adel ¿Quién es esta persona? ¿Pero lo puedo reconocer? ¿Es humano? ¿O qué? Sí Es un humano De hecho Parece un pringado Baldeano ¿Sabes? Astran Que ven tus ojos Para ching Hay un campesino Corriendo Campesino Corriendo A ver Clasista Estás en las almenas El resto de tu compañero Está dentro del fuerte En su cama Mullidita Tapados Y tal Vale Es que perdona Estéis todos aquí En la muralla ¿Vale? No olvidate de esto Ahora hay un momento Estamos diciendo que dormimos No dormimos en las Murallas del castillo Porque vamos a dormir En lo quemado ¿Sabes? Vale El incendio Los incendios Que pudieran quedar Se han quedado Bastante apagados Ya Sí ¿Puedo abrir yo La puerta Del portón y tal? Sí ¿Te crees yo? Hazme una Creo que había Hace una tirada Para abrir No En principio no Si tienes el mecanismo Delante Fácil Le levanto el puente Le va a pedir Que ven por culo Puedes abrirle Sí, sí Bueno, a ver Que se acerque a la puerta Y le abre un poquito Nos has avisado, ¿verdad? No me he enterado No, no, no Puedes acercarte a la puerta Porque es una de estas De reja ¿Vale? Es una reja Y bueno Me acerco para A ver Me voy a abrirle De momento Vale Pues en medio De la tormenta Te encuentras De frente Con un Un aldeano Que ha llegado Frente a ti Y te dice Menos mal Os estaba buscando Sabía que estaríais En el fuerte Que lo conseguiríais Necesitamos vuestra ayuda Ay, Dios A ver A ver Relájate un poco ¿Quién eres tú? Estamos evacuando Soy 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 un cazador De 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 Transbordador De tortuga Y estamos evacuando El poblado Parece ser que el río Está creciendo Está creciendo De más Ay, Dios Estamos moviendo Los aldeanos De zona Necesitamos vuestra ayuda Con la evacuación La ayuda A los flechas negras Vale Le quiero tirar un sesmotive Os voy a averiguar intenciones Para saber si me está mintiendo Este aldeano Tan majo No parece que te está diciendo Ninguna mentira Y de hecho Se le ve bastante preocupado Y Con bastante Prisa Vale, vale No te preocupes Buen hombre Enseguida abro la puerta Por de pueblo Presto, presto Entra mi fuerte Le abro la puerta Deberíamos salir corriendo Sí, pero tengo que avisar A los demás O voy yo solo Campeón Venga, entra ¿Tienes algo de comida? Vengo 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 Exhausto La barra de pan Espérate que chequee el inventario Creo que tengo una barra de pan De hace como Tres segundos ¿Tienes vino? De Magni Nos puede venir bien Para ir más raudos ¿Tienes una moneda de plata? ¿Un bistec o qué? Bien, mejor Pienso que te digo Espérate en la puerta Que voy a avisar al camarero Un momento Voy para dentro Y voy a avisar a mis compañeros Todo mis pertenencias Vale, vale Me espero aquí Pero me estoy Me estoy quedando muy chopado ¿Eh? Tío Que te meta debajo del puente O algo A ver, tú tranquilo Que el mensaje ya me lo he atado El tío va chopado O sea, el tío va aquí Para que le des con ese calor Si fuese el vampiro Te hacía tirar un manito Ay, pero Que el tío me ha pedido vino Melnik De avanta Joder Venga Yo lo digo Despierta Eh, pues venga Me giro y digo Pues deberíamos tener cuidado Porque la leyenda esa Que vosotros comentabais En el pueblo De un monstruo marino A mí No me hace Ni puñetera gracia En un río Que se está desbordando Madre mía Como yo Pero me han ignoto y gola De un monstruo marino Eh, ya Eh, ya sería cadro Voy corriendo hacia allá cadro Nosotros nos vamos A ir corriendo Hacia el pueblo ¿Vosotros os vais a quedar aquí? Eh Eh, Temrross irá con vosotros Yo me quedaré aquí con Salelu Por cuidar un poco la posición Pero vamos Os echará una mano En todo lo que necesitéis De acuerdo Por favor, cuidad de él Es prácticamente el último De los flechas negras No dejéis que muera Ninguno de nosotros No te preocupes por eso No dejamos a la gente atrás Lo que sí que quiero Es que mantenga Eh, miras a Salelu Y digo Por favor, encárgate De que se mantenga La palabra de Seguramente Si le hubieras dejado Matar a los ogros Podría confiar más En vosotros Pero No siendo así Por favor Necesito que Mantengáis vuestra palabra De que cuidarais de él Sí Sí, yo no pienso mantener Y yo es que mantengas Tueda tuya De mantener a Salvo A los ogros No le mataré Tienes mi palabra De estibador Que no va a morir Tienes mi palabra De estibador Recojo Recojo rápidamente Los vartulos Y vamos Tiro para allá Porque quiero llegar Antes de que se ahogan Sus padres Hostias 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 Es verdad Tus padres Están allá Hostias Hostias De giro Si creéis Si creéis Yo voy con Jager A fuego Corriendo Que llegaré A ver No No te vayas solo Tío ¿Dónde estoy? ¿Te parís? ¿Y si te caes en un charco? Que tú eres muy bajito Tú te vas en un charco Tío Tú te vas a dar brojo ¿Quién te caes en un charco Y te ahogas? Si puede llegar Y el charco sube niveles Matándote Tío Que ya ¿Qué distancia Leandro ¿A qué distancia Más o menos Estaba transbordado De tortuga? Pues Si os metéis cañita Podéis llegar Por la noche Pero tendréis que ir Prácticamente corriendo En plan A tope De power Pues yo A ver Podemos ir a tope Yo puedo Agarraros ¿Qué? No puedo agarrar Lamentablemente Los caballos Los caballos Del fuerte Están Dos muertos Se los han comido Los obros Los comieron Tío Pero no tenemos Nos toca No, pero tío Lo dejamos En el pueblo Ah, no me acuerdo Ah, no me acuerdo Vamos a matarnos aquí Vamos a matarnos aquí Vale, pues Que mierda No puedo llevar Vamos No, vamos Vamos cagando leches Venga No salgo corriendo Pero sprintando Y me los dejo, eh Me los dejo Si alguien se retrasa Me los dejo Bueno Me habéis abandonado El carro mato Me habéis abandonado El carro mato Sorda A seguirme Venga, vamos Nacho ¿Qué? Bueno, chavales Pues vais a pegaros Una carrera Y vais a ir con cuidado La verdad Porque Os voy a describir un poco El entorno De todo el camino Que vais a hacer Vale Llevaos un poco Cuidado con la sorda Por si acaso Vale Porque es sorda Y no escucha estas cosas Yo a Vineta La dejaría La destruir No, no, no Está lloviendo A Vineta La llevo yo de la mano No os preocupéis Que así Así hacemos roces ¿Y este Pau? ¿Pero tú no estabas Con la pelliz roja? Bueno, chicos Estáis en Fuerte Rannick Vale Y vais a pegar una carrera Que flipas Hasta A Fuerte Thor Su puta madre Sí Vais a pegaros una carrera Y vais a estar corriendo Mucho rato En principio Como Pableses Es el que supone Que es menos atlético Voy a intentar Ir ayudándolo Ah, que mentira Vamos a darle ánimos Como Fausto Murillo Venga, chicos Vamos, guerreros A que me tiro a volar Y voy como un puto Volarás durante nueve minutos De hecho, es una sugerencia Que vayan volando Tío, escúchame Escúchame Y si te cae un rayo ¿Qué, Pau? Si hubiéramos águila Bueno, básicamente Ya, vamos Básicamente El El Brand Fered Este que ha venido A avisaros Está agotado Pero aún así Puede mantener la marcha La verdad es que es un tipo Bastante Curtido En En estos bosques Y Él os va guiando además A través del camino Y os fijáis Que está todo lleno de barro El río Calavera Está sufriendo una crecida Y algunos de los caminos Están anegados Y tenéis que ir sorteándolos ¿Vale? La verdad es que tiene Muy mala pinta el camino Y De hecho Justo cuando Cruzáis el puentecillo Ese que os dije Que estaba cerca del Cerca de la Del caserío De los Cris Que encontrasteis No sé si os acordáis ¿Vale? Que cruzasteis un puentecillo Para cruzar el río Justo en ese momento El río Empieza a crecer Por encima del puente Y Vamos Lo deja negado Imposible de pasar Ahora sí que Ahora sí que podemos Volar por lo menos Para cruzar Puedo Tengo aquí preparado Un experimento de volar Y Mi idea es Que no es cargar Cargar a una persona Que puedo cargar a una persona Para Llevármela al otro lado Yo si vuelas tú Yo con Dimension Dor Puedo llevar a tres personas No, no Quiero decir Cuando habéis cruzado el río En plan Que habéis pasado A la orilla De transportadores De tortuga Vamos El nivel del agua Sobrepasa El del puente O sea Que no hay vuelo atrás No Es que Saleluz ha quedado atrás Vamos Estáis en el David Jones Saleluz se había quedado En el fuerte Con el amigo Este es un río negado Venga Cuando le eches Que yo quiero rescatar A mis padres De otra vez Que mala suerte Es que tío Melnik es el desgraciado Los Kennedy Ni los Kennedy Lo reclatas y se te ahogan Tío Vale vamos Aunque me canse Yo voy a apretar Vale Pues os pegáis una carrera Bastante Bastante heavy Y bueno Llegáis evidentemente Atrás Bordo de Tortuga Que voy a sacar O sea Vamos a ver Presto atención Cuando lleguemos A Puerte de Tortuga Porque Con todo esto Donde se hundió El barco Del casino Y la leyenda Esa De un monstruo marino Quiero prestar atención Ver si veo Alguna criatura Extraña O algo En los alrededores Cuando Bueno Tira Me percepción Esto es la dana Tío Que ha venido Y ha venido fuerte Pero no No es malo No es malo Te voy a comentar Lo que te fijas No No parece que haya Ningún monstruo Ninguna cosa rara La verdad Pero si que es verdad Que la gente Del pueblo Te fijas Que está tratando De salvar la vida Y salvar lo poco Que tienen En sus casas ¿Vale? Te describo un poco La escena Cuando llegáis Justamente A Transbordador de Tortuga El poblado El poblado de Transbordador de Tortugas Está ahogando Las aguas Crecientes Y cenagosas Del río Calavera Atraviesan El centro De esta comunidad Hasta llenar El lago Fondo de Arcilla Con terrible Furia Varios De los edificios Cantaños Reposaban Cómodamente A orillas Del río ¿Vale? Eh Ya están inundados Y con riesgo De derrumbarse Debido al caudal Del agua Un grupo de niños Y una mujer Están amontonados A bordo De uno de los viejos Transbordadores De caparazón De Tortuga Una diminuta embarcación Que se ve empujada Por las aguas Del río Contra la tienda Y amenaza Con volcar En cualquier momento A lo lejos La iglesia del pueblo Resiste con firmeza A pesar de que Sus cimientos Están ya bajo Casi un metro De agua Se puede ver Movimiento y agitación En las ventanas Del piso superior Aldeanos atrapados Dentro que corretean Intentando desesperadamente Salvar las escrituras Confortar a los enfermos Y rezar por su salvación Eh Vale Entiendo que Sobre todo Es muy crítica La situación De las casas Que están en el centro Pero La zona tipo De un vistazo rápido ¿Vale? La zona tipo Es aquí donde estoy pingueando Está Entre comillas A salvo Sí Básicamente Lo que es El río está creciendo Y las zonas De la orilla Las casas Que están más cerca De la orilla Están viéndose afectadas Por el temporal De hecho está De hecho baja el agua Con mucha fuerza Por el río Entonces realmente La parte sur No está siendo tan afectada Casi En la parte sur Sí Porque Quiere decir Todo lo que es la orilla El río y el lago Todo lo que da Al agua Básicamente Es lo que está Lo que está Viéndose bastante negado Pues Voy corriendo Hacia Esto es la iglesia ¿Verdad? Ah No La iglesia Es el 6 ¿Veis el número? Sí 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 Pues eso básicamente No, ese no Ese no No, ese es 6 De verdad Bro Ah, sí Este sí Entonces ¿Qué es lo que estoy pingueando? ¿Qué estoy pingueando? Una casa 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 2 Vale No recuerdo donde No recuerdo donde mandé a mis padres ¿Verdad? Cuando Yo creo que con No sé si en la posada o con el clérigo Los dejasteis en la posada Que creo que era La posada es el 2 ¿Verdad? Sí, verdad Lo tenemos Lo deberíamos ir primero allí Posada 2 Sin como tal Y además que la posada está regentada por unos medianos Que igual las inundaciones tampoco Me voy corriendo a la posada Pero corriendo a la posada Intentando localizarlos Primero Te sigo Os cuento, os cuento Mientras estáis correteando por la calle Para acercaros al centro del pueblo ¿Vale? Escucháis un grito, ¿vale? Y veis desde Desde donde estáis ahora mismo A través de la riada Una especie de tienda Bueno, una tienda básicamente Y veis que Una mujer Está peleando Contra una especie de serpiente Que ha surgido de entre las aguas Defendiendo a unos colegiales Que Unos niños Básicamente que Que también estaban por allí ¿Dónde está? Piquea esto, por favor Y está tratando de apresar Y atacar a la joven ¿Eso de dónde está? Al final de la calle Pues entonces Me freno un psycho derrapando Y digo Joder Va para allá Si quieres A por tus padres Y vamos nosotros A por ello A ver El problema es que Si hay bichos de estos Todes más o menos Estaban en la postada Que es tierra un poco Entre comillas Seca Hay bichos de estos O hay mucha gente Que sea capaz aquí En el pueblo De hacerles frente Vale que limpiemos esto Rápidamente Y vayamos a Dale, va Voy a intentar acabar O sea Voy a intentar acabar Este combate Antes de Vamos, vamos Ahora veréis Por qué me llaman De encima Pues vamos a ayudar A la mujer en apuros A los chiquiniños Pues vale Y voy para allá En el camino Me voy a intentar Tomar una Vale Si, os voy a dar Un turno Porque habéis Os habéis dado cuenta De que está siendo Atacada Y veis que Ahora mismo La serpiente esta Que hay aquí Una serpiente Una boa De vientre nocturno Vale Está tratando De apresar A una joven Con sus pequitas Y sus coletitas Y La tiene La tiene a punto De agarrarla Y no te atrevas No, no, no A las niñas Mientras la Cargo a la boa La profesora Bueno, la profesora Cargo a la boa La mujer que estaba A su cargo Está tratando De atacar a la boa Mientras Y defender a la niña Cargo Pero voy a cambiar El contador Que ha pasado un día Ha pasado un día Cargo a la boa Menos turno Cargo a la boa ¿Tiramos iniciativa o algo? Porque yo la quiero endeñar Yo quiero lanzarme Sí, vais a hacerme una tirada de iniciativa Porque creo que van a empezar a hostias aquí Mientras avanzo hacia ella en el turno Cuando lo veo Me voy a tomar un extracto así marrón Subpo que tengo ¿Vale? A ver, ¿dónde está mi token para seleccionarlo? Vineta no está o si está Sí, está bien No sé cómo has tirado Que no me sale Vineta en el orden de turnos, tío Loco, pues ha sacado un 20 Te tiro otra vez Y lo cambias A ver, Vineta, Aurelón Sí Iniciativa Tira, a ver Porque no sé qué sale Pablesias, como siempre 2000 en iniciativa Serios Vineta no la está metiendo dentro de la caja, ¿eh? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ya no has seleccionado el token, seguramente Sí, no, tenía seleccionado su token, pero... Ahora sí me sale No sé Vale, pues tiene un 20, me has dicho Vale, voy a estar Sí, tenía un 20 Pablesias Voy There is the boa There is you A ver, con juración Está todo rápido el Pablesias comentando Está todo rápido Llevo a Haste y no se la tiene Se la ha tirado todavía Y menos que se va a tirar Cristo sorda A ver, pero cómo meter Vamos a meter una Horshin Ray Vamos a empezar con una Horshin Ray Vamos a empezar calentando un poquito el ambiente Como Goku Está lloviendo Busca tus elementos, tío Primero Pues espérate, porque creo que no le das, bro Que un 11, pues ya me dirás tú Ya Ah, sí, sí, que le das, bro Vale Y como son dos Entonces dispara el segundo, Scors, si es correcto También le das Vale, pues La boa Deja de dirigir su atención a A la niña Le he gritado Suelta Que cae al suelo Mientras la rescata Su cuidadora Y los Mientras los dos rayos Le impactan Y dirige su atención Hacia ti Deja a los niños Con un rugido Deja a los niños Deja a los niños Deja a huir a mi pueblo Liber a mi pueblo Liber a mi pueblo Vineta Le puedes poner la canción de Pink Floyd, tío Eh, techo Le dice que te lo Bueno, la has pegado una tremenda hostia Le toca a Vineta A la sorda Bueno, Vineta Como no puede tocar Porque no se oye No se oye Eh, es que la ha jodido viva La ha jodido viva Voy a pegar Con la ballesta, tío Madre mía Locurón Bueno, oye ¿Cómo? Pues le ha dado Pues le ha dado El virote El virote Impacta contra Contra el cuerpo de la boa Pero vamos Que como si le hubiera hecho cosquillas Se dirige hacia vosotros Pues nada Ozhar, Ozhar A ver, contador Algo lo va a hacer Cargo Ya está A cero No sé si os gustéis Porque Ozhar hace mucho daño Y la verdad es que Preocupa a veces Pero bueno Ponemos a cero Eh, un más uno Por la Creo que es más fácil Que hagas un contador de cargas Más que de día sin cargas Ya que tu perdona Sí, o sea, vas a tener un cero Ahí todo el rato Es un 21 Eso puede ser muy guapo Pero la gracia está En que eso precisamente Sea una imagen No sea un contador O sea, es una imagen permanente Un contador más bonito, ¿no? No sé Yo lo veo así La puedo cambiar de uno A cero Eh, 20 Hostia, vaya hostia, ¿no? Lo mata Ay, Dios Vale Vale La serpiente La manda de una hostia De vuelta al río, ¿vale? A One Punch Man ¡Pam! La hace One Punch Man A la serpiente Y vamos, está Está finiquitada La destruye La destruye Los niños Los niños que están ahí Los niños que están ahí Te aplauden ¡Ese tío que no levanta Ni medio metro del suelo Nos ha salvado! El héroe A un curso de escondite Gracias, chicos ¿Te ha contado los dos ataques? El primero y el segundo ¿Mete los dos? Eh, solo he contado uno Porque estaba muerta ya Vale, ya decía yo Es que si Si meter un 88 Es que es como Centipico de daño 108 para ser No, solo puede hacer un ataque O sea, hace 67 Aunque la hostia de Jagger También es terrible, ¿sabes? 20 de daño Es un pequeño Bueno, la voz al agua Bueno, la mujer La mujer se presenta y dice Soy Tilia Hankerson Muchas gracias por habernos salvado Soy la profesora de estos niños Y nos ha pillado Vamos, desprevenidos totalmente Muchas gracias por salvarnos Mucho texto Es lo mejor Hola, futura señora ¿Qué es lo mejor? Señora ¿Qué es como la señora Homer? La serpiente está muerta Eso de su salud Hola, señora Homer Te tiro cagando leches Hacia la posada Mucho texto A la posada Bueno, hace métodos Una tirada de percepción Ahora que ha pasado esto La señal Esta que va a hacer, por cierto Convierte en Lucrecia Hola ¿Te ha visto la que está cayendo? ¿Habes algo de águila? Venga, vamos Yo creo que hay que hacer algo Tremendo 18 Todos Menos Bueno, Vineta Vineta Debería tener penalizadores a la percepción Pero tío Tira Tira a usar Tira a usar Tira a usar Ah, sí Vale, pues Pablesias Pablesias Y Astrán Se dan cuenta ¿Vale? De lo que parece un enorme árbol negro Que está siendo arrastrado río abajo Y parece que va a colisionar contra la iglesia Se dirige Vamos De una velocidad Increíble Y momentos justo antes de impactar El árbol se sumerge Perdón ¿Cómo? Unos instantes después Las aguas de la crecida Salen despedidas en todas direcciones Y... Con un rugido Atronador Aparece Una criatura en lo alto Del campanario de la iglesia Me cago en chico ¡Me craquen! Y sí Es la maga negra ¡No! ¡No! Eh... Están los chiquillos Está la profesora esa Y los chiquillos ahí Os voy a sacar Una imagen más adecuada de esto A ver... Y yo sorda Y yo sorda Para que os hagáis una idea De su tamaño Es este bicho Lo podéis ver en la imagen La segunda que os he puesto Chaval, yo soy ese que corre Yo soy ese que corre El del juguigante Yo soy el de abajo A la derecha, tío Ay, Dios, qué bueno Madre mía Pues la maga negra Ha aparecido En lo alto del campanario Buah, había oído Leyendas A ver, que la saque Que saque la pistola Un momento Y se han quedado cortas Madre mía A ver, estamos a tiempo de... He todo el tiempo De abandonar Abandonen el barco Por favor, abandone el barco Es más grande Que el campanario, tío No, está a lo alto Del campanario Se ha salido despedido Hacia arriba Y se ha subido Allí arriba Y la verdad es que Los aldeanos Que están dentro De la iglesia Están aterrorizados Y vamos No se dan ni cuenta La lluvia incluso Se ha detenido Encima de lo que es El campanario Y vamos No llueve debajo de ella La criatura que parece Que se ha subido A la iglesia Y se está cebando con ella Se va a meter En vuestra iniciativa, chicos Hola, qué tal Me meto en esta tablita No os preocupéis Ozar va a ser tu primero Ah, no Ozar acaba de actuar Vale Vale, pues Bueno, acaba de aparecer Además ha sacado un 14 ¿Qué es esto? No ha podido salir todo Mejor a pedir de Milhouse ¿Qué acaba de suceder? Oye, me salieron los stats De la maga negra Necesitamos, no sé, tío Necesitamos catapultas o algo Ehm Guau Pablesias, es el momento ¿Qué alcance tiene esto? Uy, Dios Demasiado Vale, no llega Vale, pues la maga negra Empieza a golpear la iglesia Y vamos, entre estruendos Y rugidos Trata de reducirla A escombros Hay civiles, ¿verdad? En la iglesia Bueno, es que aunque haya civiles Se lo está reventando Sí, hay civiles ahí En la iglesia Básicamente se ha liado Hostias con la iglesia Es que de ahí No podemos Que me toca a mí, tío Es un momento de decidir Si correr O no A mí una tira de saber los planos Vale Ay, Dios Saber los planos O sea, haz trampalante Vale Vale, bien, bien, bien Un 35 No, perdón Un 36 Vale Pablesias sabe bastantes cosas Sobre este monstruo Básicamente Mientras Cuando le había encontrado Esa leyenda A él Pues dijo Me lo voy a estudiar Vale Y la verdad es que La criatura es bastante terrible O sea De hecho es una criatura Que se creía extinta Se conocía de las leyendas Y poco más Y la verdad es que es una Vamos, es un monstruo de la hostia Estoy sudando Eh También hay que decir Que vosotros estáis a un A un nivel bastante gordo También Entonces es importante Ojo Y que Vamos Podéis Va a ser un encuentro difícil Pero Tampoco descartéis Que no lo podéis conseguir Entiendo O sea, que hay que extinguir Es el momento De a que Ozark Haga algo guay Sin momento De volver a su estado natural De extinción Vamos a llamarlo el todo Ozark Miremonos Como Legolas y Gimli Y por Frodo O sea Pero vamos Solo cuenta como uno Solo cuenta como uno ¿Cuánto puedo mover? Master Dime Que voy ¿Cuánto ¿Cuánto corres? Eh Pues vamos a ver Vale Creo que es momento Espera Estrategia 120 Yo Antes de nada Intentaría ir Por donde estaba Atacando La boa Esta O sea Por el lado Donde está el embarcadero O el lado del barco Porque si Bajas por ahí Y ataca Hacia La posada La taberna Y está En los parques Mejni O tirar No sé Parece concentrado En la iglesia La verdad es que Se va dedicando Muy fuertemente A tumbar la iglesia Yo iría Iría por dos frentes Si nos podemos Nos podemos dividir Yo creo que voy a tirar Por aquí Cuenta como pies ¿No? El movimiento aquí En este mapa Si Por ahí Te lo compro Entonces pues Me acerco a melee A este bicharraco Vamos a ver El tío está arriba ¿Vale? Pero que Te acercas a melee Esperate un periodo Una pregunta ¿Vale? Mientras me voy acercando ¿Vale? Digamos que estoy aquí ¿Qué clase de O sea ¿Cómo le podría dar? ¿Desde abajo Le puedo pegar? ¿O tengo que estar Dentro de iglesia? ¿Cómo va a estar Hay tentáculos Suyos en el suelo O algo Yo aquí esta mierda O sea ¿Me tengo que subir encima A los outs de Colossus? Eso es lo que te iba a decir Si te Intenta pegar ella Puedes aprovechar Y subirte un tentáculo Para montarte encima De ella y pegarle Pero de momento Si que es verdad Que está un poco Fuera de tu alcance Porque está bastante alta ¿Cuándo le toca A este bicho? Vale Ya he actuado Me meto a melee Y aguardo Aguardas tu oportunidad Suena como Tener un pene muy gordo Eres un guarde Vale Te voy a decir una cosa Te voy a intentar atacar Porque Por lo que sean Las criaturas gargantuescas Tienen una amenaza De la hostia Vale Te voy a intentar atacar Vas a intentar hacer Un parricid ¿Cuántos ataques Me va a hacer? Me va a hacer uno O el de parricid Vamos a probar Vale Luego Y en ese momento Lo que te iba a decir Te puedo dejar hacer Si te quieres montar Una tirada de grogacias Para montarte encima De ello Sí Vamos a intentar Así darle un poquito De epicidad Si llego a saber eso Te hubiera tenido Un spider Por lo que sea No hay parricid Cuántas acrobacias Espera Va a intentar atacarte Uno de sus tentáculos A ver Son 35 Vale Hostia Pues lo parricid ¿Sabes? Madre de Dios Vale ¿Le puedo responder Y subirme? Sí Puedes responder Estás corriendo Al fin y al cabo Lo que estás haciendo Son reacciones Me ha hecho Un ataque de oportunidad Al final 32 32 le das Madre Vale Pues 17 más 9 se come ¿Y eso cuánto es? No sé sumar No te mola eso No te mola eso Se come 26 Vale Vale ¿Qué te ha tirado acrobacias? Pues la verdad es que parece Como que si le hubiera Punzado un mosquito La bestia sigue rugiendo No pasa nada O sea Hasta me está flipando Lo está viviendo Su sueño ¿Vale? Vamos a tirar acrobacias 27 Te montas Como si fueras Un puto superhéroe Eres Dios Encima de la cabeza Eres Dios Ahora Ahora Me Como Astran Se ha subido encima Del bicharraco Un hormiguita Subió un sepón encima Y bueno Ahí está ¿Dónde estás Astran? Voy a tope Ah porque me he subido encima Perdón Voy a tope jefe de equipo Tú te enganchaste a una La otra vez Y ya está Mi destino es montarme Es una forma muy chula de morio Voy a tope jefe de equipo Se acaba de montar en la puta Bicho gigante Es que es un héroe tío Es legora montándose en el boom a kill tío Pon la canción de Monster Hunter de verdad Que es que es muy héroe Tío por favor Se saca la canción bro Y es un tuit Ya lo sé tío ¿Qué te iba a decir yo? Ablesias Ahora en serio tío Yo creo que O sea tú puedes lanzar bolas de fuego Por el aire Pero yo no tío Osar Yo creo que si me das la opción de volar No vale broma Estoy perdón Si te caes ¿Qué haces? Si te caes en mugre chaval Escúchame 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 Jefe de equipo Si le metes Spider Klim A Jager Puedes subirte por encima Del bicho este Chicos Es el turno de Melnik Es que todavía no me ha dicho nada Pero No Pero me oís ahora Sí Sí Ahora sí No es que me he tenido Os he dicho Me tengo que ir un momento Y ahora Ah vale A ver Yo cojo De monedas Las doy a la profesora Y digo Cerque sea la posada Busque Haz dos Tiflix Tiflar y Jardis Llévese dos lejos Cando leches Muevo En flexión Al Aquí 30 pies Una directa Hasta aquí Que es la dirección Más o menos Mi acción de movimiento Mientras me voy a tomar Otro Otro de esto Otro Extracto Por otra parte Leando Una cosa que se me ha habido A preguntarte Por el descanso La pérdida de sabiduría Del combate con Chaneza La recupero algún punto Porque Sí Recuperas Bueno Recupero un par de puntos Voy a ponerte Pero es que Uno me parece muy poco De lo que te había quitado Vale Venga Que me da mucha penita Después del descanso Que te has tenido Si es lo que hay Es lo que hay Vale Pues Melik se aproxima Mientras Astran Está ahí Chica 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 Me Grito Astran Aguanta Qué lástima Estoy bien Llevo dos extractos Vale Sí O el de A ver si lo quieres saber El de Target Bomba Mixture Y el de Iron Skin Que es el que me acabo de tomar Vale Pablesias Ahora es tu turno Vale Eh Todo antes de nada Yo Si me pongo Si me da tu una cuerda A llague O sea Yo no me caería ¿Me meto en Mecharmor? A ver Yo creo que sí Por si acaso Por lo que sea Es lo que te quieras acercar Si no te acercas Mira No sé Eh Porque Te voy a decir una cosa ¿Por qué Astran hace parris? ¿Por qué tela? No es tu Mecharmor Por Porque sé Hay que metérselo A ver Depende de la papaya ¿Sabes? Si se va a sacar el rabo De De tentáculo Y me va a pegar en la cara Pues no Y Y Me muevo aquí Porque ya no me has hecho caso Tío Que me estoy muriendo Que yo ya llego a carga Pero no puedo tirar los conjuros ¿Qué ha dicho? Es que no lo entiendo De verdad De hecho Que Que Por algún casual Mi soporte Bueno Espera Cuando me toque Hago mi Perdón Chicos por favor Me voy a morir A tope jefe de equipo A tope jefe de equipo Chaval La tensión Paules Te has tirado el conjuro Te ha movido Pasamos a La sorda Pobre sorda Bueno Por la sorda Se va a acercar A ver Puedo mover igual Que este hombre ¿No? Vale Me voy a acercar Por aquí Me voy a quedar aquí Por el momento Porque he corrido ¿Vale? Y no puedo lanzar Hechizos Vale Pues echa a correr Vineta para allá Se queda ahí Resguardada Detrás de esos edificios Vale Y se agacha Vale De hecho Le toca Vale Vale echa a correr Con más precaución Que vosotros Venga Que chao Venga A fuerte Rannick Mientras Vale Ya está En Fuerte Rannick Vale Nos vemos Vamos jefe de aquí Y saca Arco por el camino Arco Tenía arco bro No Tenía Tenía dos hachas No sé si lanzaba Cheetahs o algo Sí, sí Llevo un arco Llevo un arco Todo el mundo Llevo un arco Menos vosotros Que sois La pena Llevo un arco Pues hablando del arco Yo me muevo 60 Con Jäger Bueno no Jäger mueve 40 Perdón Ahí a mi lado Bueno Da igual Y con el arco Bueno sí A esta al lado Y yo Fletazo Con Ah Flecha Mi arco compuesto Más 3 Vale Dispara Dispara dos veces ¿No? Sí Vale Eso es un 20 Natural Sí Entonces sí que le das Vale Pues Una de las flechas Falla Y la otra Impacta contra la criatura Pero vamos Se la está Se la está sudando Muy fuertemente Vale Y ahora Jenga Lo bueno Le desafío Ay Dios El desafío Chavales De desafío De challenge Que no sirve para nada Absolutamente ahora Pero bueno Yo no puedo Disparar No puedo disparar Rezad por mí Vale Pues F en el chat Preparen sus Fs Pues va a coger La maga ahora Y 60 pies 60 pies Vale Y a todos vosotros Genial El kilómetro del campanario No jodas Todos Sí Todos Literalmente todos Va a lanzar Su poderoso aliento Y bueno Voy a tirar A ver ¿Qué pasa? ¿Pero es un cono? Vale pues os lanza Os lanza Sí Os lanza un cono De hecho Sí Es un cono Bastante grande De hecho Y Me tenéis que hacer Todos una salvación De Voluntad Yo estoy encima Tío Como coño Me va a dar a mí también Vale Tino Joder Es verdad Porque al fin y al cabo Estás agarrando un tentáculo Pero te puede dar Tío 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 ¿Tío o no? Tío Vamos 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 Voluntad Vineta Uff Qué poca voluntad tiene Tira el método Voluntad Dale La sorda O no La sorda Lo que sea Jager Tire va por un tacto Vale pues Pablesias A su puta madre Ozar No en definitiva No Y Y Astran Tiene que tirar Astran Tiro Al final Vale Uso vida afortunada Más Tres Bueno Por lo que sea Y Astran Venga En ese momento Que recoja tu cuerpo Vale Jefe de equipo Anotaos Una hostia De realidad Con la mierda Esa que os ha dado Os sentís Literalmente Os sentís Como si estuvierais Envenenados Vuestra mente Hubiera sido Perturbada Y recibís Cada uno De los que no habéis Pasado la tirada De salvación Cuatro puntos De daño A la sabiduría No Y estáis confusos Durante un rato No me gusta A mi Que mata Que me sale Otra vez Confuso La confusión Confucio Inventó La confusión Es la mayor mierda Del mundo Os ha lanzado Ese conjuro Y sigue golpeándole Y sigue golpeando La iglesia Y Astran Te toca Bueno Tira porcentaje Tira porcentaje De confusión A ver Mi querido amigo Mi querido amigo El porcentaje Que me acompaña siempre ¿Cuánto es el porcentaje De confusión? Sí Menos cuatro de sabiduría Te lo miro ya Confusión Pathfinder Creo que lo has pasado Creo que lo has pasado De hecho Actes normally Sí Correcto Puedes atacar normalmente O sea Puedes hacer acciones Pues Pues Se viene el ataque completo Con Bane Pablesias ¿Esta mierda qué era? ¿Una bestia del infierno? Esto no te lo ha dicho ya Ni lo sé Ni lo sé Le pego Un ataque completo Con la ropera ¿Vale? Vale Vale Te grito Que la mates Esa te la comes Es una bestia Que la mates Dios Chaval Que no es crítico Que no es crítico ¿No confirma? No Uff Es que es un monstruo Tío Literalmente Bueno Pero se come El daño Sí Seguro Sí Le metes una tremenda hostia Que la criatura Vuelve a rugir En plan Le has hecho daño Con la hostia que le has dado Muere Matizo Muere Y de hecho En tu siguiente turno Dejas de estar confuso ¿Vale? Ah, bien Melny, te toca Vale Yo Mira por tu nada Vale, uno por día Perfecto Bueno, estoy bastante lejos Lo que voy a hacer Va a ser Acercarme Hasta aquí Más o menos Para coger cobertura ¿Vale? Que creo que es Con tantapies Aquí me parece Que ya estoy A otros 30 pies Así que con el bomb chuker Voy a lanzar Solo una bomba Porque me he movido Y voy a intentar Aprovechar la cobertura De acá está ¿Vale? Vale Como me he tomado el target Crítico en los dos casos Vaya hostia Terrible Solo es un ataque Solo es un ataque Porque me he tirado Ah, se ha movido Se ha movido, tío Qué pena O sea ¿El daño es? ¿Cuánto es? Cinco Cuenta y cinco Es el modificador O sea Lo que pasa es que duplica El modificador De inteligencia Es cinco Porque inteligencia por dos De inteligencia se duplica En el No, no se duplica ¿No? Crítico ¿Tienes cinco de inteligencia? Sí Sí que se duplica El daño total Crítico Pues dos Es toda la hostia Por dos Es más diez ¿No? Más diez ¿No? Porque En treinta y dos Ya le sumaría El cinco Pues sí O sea Vale Le metes un terrible viaje Atrasándote Sus defensas Más veintinueve Venta y nueve Ay No he dicho Que podría haber hecho más daño Cuidado Y ¿Qué daño De más le haces? Eh Más Tres Ya Gasta Tres ¿Más tres? Sí Más dos Más dos Porque está treinta Y como Esa Sí Más dos por el juego Entonces es más cuatro Por el doble ¿No? Correcto Vale Pues le has metido terrible El viaje Que le has dejado fin A la criatura Cuidado Y ahorita valeándome Vamos Melny La criatura La criatura La criatura ruge Y la verdad es que Está bastante jodida Tío Le has hecho mucho daño Estoy muy triste La verdad es que He tenido mucha potra Ahí Estoy muy triste por ella Bueno de esto Es que si te acierto Un buen bombazo Estás jodido Pable Si hasta te toca Ha sido una buena hostia De dos críticos Estamos teniendo mucha suerte Dime Dime Con un Speeder Klim En Jagger Te puedes subir a esa cosa No lo sé Podría Leandro Te puedes subir a la iglesia Pero no a la Que bueno que puede funcionar Pero que te digo Que es mejor que Le tires un fly Ya pero es que Si le tiro un fly Y se cae Hemos venido a jugar No pero es que Si te cae te mates Hemos venido a jugar Tío Le puedes tirar Un calla de plumas A ver Astrán se ha subido Encima de la maga negra Ozar esta huevo Para que se tire Se tire el fly Tío Astrán es dios Ni de flies Tío Con el quick en spell Puedo tirar un fly Y un No Quick en spell Es para que te prepares Un conjuro en quick En ese espacio Vale si Cierto Un conjuro de nivel 1 Si que no puedo lanzar Un juego de conjuro De nivel 5 Vale De hecho Debería hacer la cena Sabes que te digo Miro Miro a Pableses O por Frodo Por Frodo Por Frodo Por Frodo Por Frodo Por Frodo Oh Dios Si es por mi La primera vez En toda la campaña Que llevo cimiendo Pues le tira Pableses Le tira un conjuro De volar A Jägger Y bueno Ahí está El volador Er Er para la gente Del chat Es el jabalí De Ozan Y me A tope jefe de equipo O sea A tope jefe de equipo Chaval Espera Pableses ¿Te doyas pasar la salvación? Eh No Pues me comes el rabo Bro Tírame antes porcentaje Ah vale Me comes el rabo Rompiéndose Por todo Ahí va Sin Ahí va Que no No has tirado fly Vale No te borres el conjuro Te cuento Te cuento Te cuento La lágrima Ozar La lágrima de Ozar No Te vejo Yager mete un saltito Y se cae al suelo Vale Como estabas de hecho Al lado de Ozar Y jefe Vas a intentar pegar a él ¿Vale? Vale Y hazle una tirada de ataque a Ozar Va no te preocupes Pégale con fly Tío Pégale con fly A ver Las lágrimas de Ozar Una partida Queriendo que Yager vuele No no Toda la campaña Aún no he volado Pero que encuentro ahora Cómo se pega Cómo no pego nunca Básico tío El daño te lo voy a poner Yo Te le doy a Tira melee Simplemente Melee Vale 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 Por lo que sea Le intentas pegar a Ozar En vez de lanzarle el conjuro Después de lo que le has dicho Olvido la palabra Olvido el conjuro En plan Venga Ozar Vas a volar Venga vale Me pega y Ya Perdón Me confundió Me perdonas Y de hecho El daño Te pido perdón Estamos jefe de equipo Y le doy a Jägger En los cuartos traseros En verdad Ozar no entiende nada No entiende por qué Pablessis ahora le pega Con un pastor Vineta te toca De hecho Volaría mucho Que Ozar Intentara volar Pensando que le tiró El conjuro Pablessis Se te pasa El 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 tonto Te pasa el tonto Ahí va Eso no Bueno Vineta va a tirar Porcentaje Porque está sorda Si llega a estar confundida Ya Mira oye Sabes Borro la ficha A ver si hago Un hechizo Venga Vineta Eso no sé Eso no sé Qué significa Es un cero Eso es que lo consigues Pues A ver Voy a tirar Jaste ¿Vale? Por mí Por todos mis compañeros Mira que polla Tienes que la tiene enorme Tienes que la tiene enorme Tienes que algo me gusta Llega A Menos a Menos a Pablesis No necesito Bueno Pablesis también llega Porque estaban Pablesis nos ha movido Acerra Claro Porque me he quedado Gilipollas Claro tío Le da todo Bueno Pues tenéis todo Jaste Durante Siete turnos Creo que es Sobraos Bueno chavales Pues Le toca Vale Que dice vale Vale Aparta por favor Por Fuerte Rani Tira porcentaje Vale Por España Me ha pegado un hechazo En el cuello Alvaro Pues puede atacar Normal Dispara un flechazo Con su arcazo Pero Olaf Tío Tienes dos hachas Pero acércate Pero acércate Tío Olaf Dos hachas A lo loco Vamos a hacer Que vas a ver Ese Vale Una de las flechas Sin plancha Pero parece ser Que se come un torrado No le parece No le afecta mucho No pasa nada Chia Ha disparado dos veces Vale Y bueno Le toca a Ozar Que me tira porcentaje Jefe de equipo No me falles Es tu momento Tienes hasta haste Tío Eso que significa Eso es que puedes actuar Normalmente Perfecto Eh Algo así Miro a Pableses Digo tío Tío Lo siento jefe de equipo Eh Nada Miro la puerta A ver si no está tapada Por nada del bicho ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Si la puerta Puedo entrar Dentro del campo Si está cerrada Caliganto Pero puedes intentar Tumarla con una carga Compañero Recuerda que Una vez Te metiste Dentro de un De un faro Con escaleras Arrumbándole No creo que Tío Pero la gente Tiene que huir O sea No sé si está seguro Ahí dentro Igual eres mi padre Por lo que acabas de decir Le Venga Voy a meterle una carga A la puerta Vale Hace una tirada de ataque Puto héroe tío Se te pasa ya la confusión Por cierto Vaya mierda de confusión Que he hecho Ya O sea Solo dura un turno Voy a tirar el aliento otra vez Campeón del escondite De mi corazón Tío Vale Te digo lo que pasa Golpeas de la puerta Y la tiras abajo Pero Había detrás Dos personas Y al derribar La puerta Los Los aplastas Con Con la hostia Que le has dado Estaba empadrezando Tío No estaba ni aquí Pero estaba aquí Y lo han matado Una de las personas Que estaba aplastada Bajo la puerta Se consigue levantar A duras penas Pero la otra Vamos Está aplastadísima Por la puerta derribada Es un resto Luego rezaremos por él Salid de aquí La gente Empieza a chillar Y dice Socorro Nos ataca Socorro Meleano en un cerdo Ay Dios Mejor todavía ¿Qué te iba a decir yo? Si por ejemplo Hostia Si tiras los de la lanza Huyen Donde puedan huir ¿No? ¿Qué? Yo tengo el poder este Que cuando hago un ataque Puedo hacer Que todo el mundo huya Madre de Dios Si huyen O sea A ver Técnicamente están huyendo A ver Hullían de ti Y tú estás en la puerta No irían hacia la puerta Ya los arrinconas Tío Contra la iglesia Mi turno Termino Dentro del estado Del campanario Y digo Esperaos a mi orden Para salir de aquí Hazme una tira de diploma ¿Quién dirías que la maga negra No sería el mayor peligro De los habitantes? A ver El boss final es Hazar No la maga Gente por lo que sea No quiere huir El poder de convicción De Hazar No es suficiente Como para que la gente huya Se arrincona Y se esconde Detrás de los bancos De la iglesia Otros Se suben a ¿Dónde está eso? El altar ¿No? Uno se queda escondido Dentro de un confesionario En plan Estoy bien aquí Y vamos La gente huye de Ozar Pero no por aquí Vale Lo voy a intentar Dentro otra vez Vale Pues nada Intento resguardarme Como puedo En plan Jaggers Métete por ahí O algo así Métete debajo De algún sitio Y Pero Métete dentro de la multitud Que no te haga el contrario Te contesta Te contesta sintiendo Pero Es ensordecido Por el grito Del Del Leviathan De la maga Esta De maga Que le toca Por cierto La maga negra Que en el momento Ha matado menos personas Que Ozar Efectivamente Ozar uno Maga Maga Cero Cuidado Ozar uno Maga Maga Un señalado Un infarto En plan Dios que bueno Chirlance Enano maligno Alcautico maligno Que te vas No se No se Por que te mueves Si tienes Capacidad De teletransportarte Tío Ya Pero porque Quería volar A A Los Dimensional Steps Si Tienes Dimensional Steps O sea Acuérdate de esas cosas No quiero parecer Superior No creo Cogido armado De que hablo Para nada Su El chido me da Polar De mi bolsa Estoy lo esperado Vale A ver Ahora como te lo doy Astran Tío Búscatela A ver Astran Va a dividir Sus ataques Entre ti Y Vineta Hostia La sorda Bueno ¿De cuánto estamos hablando? De que te va a morder Te va a intentar morder Y te va a intentar atacar Con dos tentaculos Y con otros dos a Vineta Vale Pues yo lo hago parry O sea van tres para ti Y Vineta Vale Primer ataque Si quieres hacerme parry Con uno no Que se ha quedado un cien Parry el tentáculo Intenta hacer parry Si quieres Parry leao No, no lo parrías Chaval Es un crítico tío Es un puto crítico hermano Me ha hecho un crítico Ay dios Bueno entonces aquí Bueno La tiene más larga Vale Parry el segundo Hostia Que te pasa yo Chaval Ahora ven Eh ¿Quieres intentar parar Otros más? ¿O no? Si, si Estoy en ello Vale El segundo lo parry Chaval El segundo lo parry Venga ¿Y el tercero? Eh A ver Espera Que tiro Ah se con 25 Vale El tercero no Ah Tengo un ataque Vale Y dime tu Tu defensa de maniobras Y fallo tío Me cago en mi puta madre Eh Si No hace falta que me la digas Ha sacado un 46 Bueno Por lo que sea Vale No se que me va a hacer Pero me lo hace Vale Te digo lo que va a pasar Ay dios Dame una tirada de constitución Vamos Vale La pasas Eh Te ha pegado un bocado Y te ha dejado tieso Chaval Pero tieso Te Te duelen todas tus entrañas Y te ha hecho Exactamente 40 de daño Con ese bocado que te ha pegado Perfecto Esto no es nada Esto no es nada Jefe de equipo De hecho Ha hecho mínimo daño Es que es brutal Porque bueno Ha sido crítico Y la segunda hostia Que te ha dado Hemos quedado así Te hace Ahora me mata Te hace 13 de daño Y te agarra con su tentáculo Espera, espera, espera Un segundo ¿Qué CA tiene la segunda hostia? La primera hostia He sacado en total Un 43 Y 36 para confirmar Y la segunda hostia 28 de CA Por si no han entrado alguna No, no Han entrado Bueno Una la has parado Vale Y le has devuelto Le has devuelto el daño De hecho Y la tercera Ah, no No le has devuelto el daño Porque ha fallado el ataque Vale Esa capicia 38 Con un 38 Y te ha hecho 13 de daño Vale Eso es la hostia Con el tentáculo Que además te agarra Y te tiene cogidito Vale Ahora va a vineta Vale Espérate Ahora va a vineta Pobre vineta What's up Al vineta Dime la CA Rápido Da igual La CA De vineta Ahora mismo es 20 I want for some pencils Bueno pues Tiene más CA Va a empezar Agarra vineta También Y le hace Con dos viajes Que le ha pegado Con los tentáculos Y le agarra con uno En total Le hace 35 de daño Esto es muy ya hoy Abusado de los mujeres Abusando de una discapacitada Ya hoy Os tiene agarrados A los dos Vale Sí, sí F Socorro Y empieza a chillar Porque la verdad es que Os está a punto de comer Tío Ya me comió En la otra sesión Una planta Te lo iba a decir Tío La puta planta No me comáis más Te comí una planta No, que no me coman más Vale Le toca a Astran Correcto Vale Estoy agarrado ¿Puedo tirar algo Para desagarrarme? ¿Puedo actuar? ¿Qué puedo hacer? Puedes no moverte Pero puedes atacar Hacer tu ataque completo Pues Ah, ¿puedo hacerme el ataque completo? Vale Intenta acortar el tentáculo A ver Si no puedo hacer ¿Puedo hacer algo Contra el tentáculo? Si no, ataco Es bastante difícil Liberarse O sea, el tentáculo es El tentáculo es 30.000 millones de veces Tú, tío O sea El primero El primero le da El segundo no Vale Y el tercero Espérate Ah, que tienes Dejaste, claro El tercero es un crítico ¿Confirma eso? No confirma Pero sí que es un crítico O sea Vale No, no No es crítico O sea, no recuperas panache Perdona No, no recupero Pues le has hecho 22 más 22 4 Vale Vale Ya se le he quitado la vida Le has hecho bastante daño Ojo Aunque Le está costando No, no queda otra Sí, panache no voy a recuperar Los críticos aquí Confirma un poquito La coste Melnik, te toca No, hazla Oh, viendo que la coste Me está yendo muy fuerte de madre Y sabiendo que no tengo El extracto de Targeted Bomb Eh, voy a sacar Tres bombas Hostias Voy a imbuir Les voy a imbuir Las tres además Hostias En diaria ¿Eh? Para hacer más daño Y le voy a lanzar Le voy a lanzar Las tres Pero vamos Además Como sigo teniendo Lo de bomba Fijada No hago splash Sino que le aplico Dos veces El daño Por inteligencia ¿Vale? Vale Y dos veces Cuatro ataques Pues los tres Que no tengo Un ataque Eh, un momentito Que lo miro ya Que estoy mirando Otra cosita Joder Le he puesto mal Vale Vale El primer ataque Veinti Veinti8 al impactar El primer ataque Le da Y el segundo También Y el tercero Aún más Porque es Treinta y tres Si Vale Tira Ah, has tirado Ah, ya está Ah, ya has tirado Vale Eh, primero Le hace Veinti4 Más 5 Veinti9 Más 3 Veinti2 Vale Y el segundo Veintiséis Más 5 Treinta y uno Más 3 Treinta y cuatro El tercero Veinti8 Más 5 Treinta y tres Más 3 Treinta y seis Treinta y seis Vale Bueno Le has pegado Tres bombazos Y le has dejado Fina Filipina A la maga Vale Eh, han impactado Todos contra ella Y de hecho Eh Suelta a Vineta Y a Astran De los golpes Que le has dado Haced el favor De salir de ahí Joder Y a Vineta Le hago esto Salto en gestos Salto en gestos Te haces salto en gestos Y Pablesias te toca Después del turno de Melnik Vale Tengo una Tengo Bueno, sí Es un pudo Bicho enorme Claro que tengo línea Ahí, paro A qué velocidad Se mueve la maga Voy a mirarlo Eh, le voy a tirar Una Zivik Spray La ve muy herida Eh, sí De hecho Sí Qué velocidad Se mueve Dos unos Mi puta hermana Eh, la Zivik Spray Ah, es una línea ¿No? Sí Hostia Vaya hostia Le vas a pegar Ah, no Perdón No, no No le vas a pegar Eh, sí que se lo come Lo come entero Y... 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 Vale Los 4 de 6 Esto que tiene gracios Te los tiro ahora O en su turno Porque tiene una Después una ronda Eh, ya está tirado De hecho 15 Por eso Pero se le suman ahora Se le sumaré yo luego Pero de todas formas No te preocupes El ácido parece que no está Haciendo mucho efecto Contra ella Vaya Vaya El mago de ácido El mago de ácido Parece tener mucho éxito El mago de ácido Pero no de la sabiduría No me entero No me entero Pineta, te toca Vale, me he librado, ¿no? Vale, vale Pues como me he librado Vale Eh, me voy a acercar a... Ah, no No me acerco a nadie Se está... Se está cabalgando Eh... Me voy a mover aquí Vale Y voy a tirar el porcentaje Para ver si no estoy sorda Y me intento curar a mí misma Vale Eh, no estás sorda Perfecto Perfecto Voy a pronunciar Las palabras del conjuro Pronunciar las palabras mágicas Vale Y me curo con un conjuro Que va a ser... La cosa está seria Yo creo que me voy a tirar Cure Serious Wounds Vamos a curar Vale, pues me curo 20 Vale, pues te curas 20 La verdad es que El hechizo que ha lanzado bastante tocho Y te cura bastante vida Y poco más va a hacer vineta Es que no puede tocar No puede hacer nada Así que me quedo... No sé por qué no te has dejado en el fuerte Si, de hecho, vale lo que va a hacer Si me ha acercado para lanzar... Eh... Este... Jaste, tío Pero me voy a pirar Estaba aquí Mira Han movido 20, vale Vale lo que va a hacer De hecho se va a apartar un poco Porque he visto que tiene alcance Para pillaros Y va a disparar contra la maga Vale, pues mi neta se pira por ahí, eh A ver El primero le da El segundo no le da Vale, le hace un flechazo Vale Pues es el turno de Vale Vale Vale